Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a SemiClanMedia. Y hoy pues ya le vamos a variar un poquito. Hoy vamos a platicar de la serie Stranger Things. Y saludo a mi compañero y amigo, Rodrigo. ¿Qué onda, Rororo? ¿Cómo estás? Todo bien, todos, todo bien. Encantado de estar nuevamente en ComicGram. Y sobre todo, más agradecido porque tenemos a Don ComicGram acompañándonos en la mesa el día de hoy. Adrián. Adrián, ¿qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El patrón del ComicGram y este... Gran fan de Stranger Things. Sí. De también de Umbrella Academy. De Umbrella Academy también. Él es guionista. Barista, chef. Barista, chef. Es todo un estuche de monería. Sí, barra, trapea. Exactamente. Lava los platos cuando hay agua. Tienen superpoderes. Sí. Y hay otro dueño que viene nada más los domingos que ya no abren. Ah, pero... No, los sábados. Ah, los sábados que sí abren. Lalo. Lalo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, te mandamos un saludo. Un saludo, Gonz. Para que luego te eches la vuelta aquí al podcast. A venir a rebanar el queso. Claro. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. No más queremos presentarles a Adrián y a Adrián y a Adrián. Oye, Adrián, cuéntanos, ¿qué nos preparaste el día de hoy? Ok, empezamos de qué lado. Es un Oreo frappé. Igual, el Oreo frappé no lleva café. Entonces, normalmente lo piden para los niños. Pero igual, si quieren, pueden agregarle café. Yo soy un bebé. Pueden agregarle café también y sabe bastante bueno. Para Mike preparé un cappuccino frappé sin jarabe, con esplenda. Para los diabéticos. Ajá, sí. O los que se quieren cuidar. También. Y yo me preparé a mí un Thanos frappé, que es de taro, y tiene vaso yogurt. Entonces está como acidito. Desde aquí puedo ver todas las gemas del internet. Sí, claro. La que nos faltó fue la del tiempo, pero oye, no hay pedo. Tiempo es lo que sobra. ¿Hay más tiempo que vida? Hay más, sí, literalmente. Te vas a ir y mira, el mundo va a seguir, Mike. Ni le vas a caer. Ah, no es cierto, no es cierto. Ah, pensé que me dejaste por el COVID. Ah, no, también. Y a ver, cuéntanos, Adrián. ¿Todavía traemos las promociones del Outlet al 50%? Sí, cada semana. Los lunes, alrededor de las 12 del mediodía, se suben 6 productos nuevos al Outlet. Todos con 50% de descuento. Ahorita tenemos, bueno, ya va a quedar permanente, pero vamos a tener envío gratis en pedidos arriba de 499. Entonces, si van sumando ahí en su carrito más de 499, es envío gratis. Y 12 meses sin interés. Nice. No, no es cierto. No, no, no. Tenemos meses. Ahí dijeron que... Entonces, ya saben, con un Benito. Bueno, o un Sor Juana, depende de qué tan jodido están. Sí, depende de qué tan viejos sean. ¿Todavía tenemos cómics de Fortnite? Sí, todavía nos quedan unos cómics de Fortnite. Lamentablemente ya no están firmados por Israel. El colorista tuvimos el sábado 2 de julio. Pero de regalo se pueden llevar un print. Que también es el print. Es la portada así en grandote, firmada por Israel también. Ah, nice. Ahí está. Para que se dejen callar banda. Y como de costumbre... Yo tengo uno de esos. Yo también. ¿Y qué? No lo presumo, güey. Y como de costumbre, como les habíamos comentado, todos los días tienen promociones de dos por uno en bebidas. Un día... Una bebida diferente. Exactamente. Y pues ya saben, el mismo horario de siempre. Que nada ha cambiado. Este, de lunes a sábado. Y el domingo... Postres. Se usa para... Para trapear. Para combinar con... Exactamente. Van por aguacate porque como son biodegradables los popotes y los utensilios, entonces van y pepenan el aguacate. Sí, las tortugas de la presa que ya enseñaron. Sí. Las traen ahí cortando aguacate. Las tortugas. Oigan, no, pero de lleno. ¿Qué toca hoy en la mesa? Hoy toca... Vamos a hablar de la próxima serie de Ruiva. No, ya no. Por favor, no. Ah, se desapareció la... Sí, se me salió. Ah, ya me regañaron. Ya no puedo decir nido, ¿verdad? No, ya no. Perdón. Negrita de este... Bueno. Cristi nos va a dar unos coscorrones, güey. Yo creo que medio internet nos va a dar unos coscorrones, pero... Este, no. Bueno, como ya lo anunciábamos, Stranger Things, la cuarta temporada, que ahora para esta cuarta temporada, pues sí le invirtieron más billetes. Es la serie más cara, capítulo a capítulo, de Netflix, hasta la fecha. Costó más o menos, en promedio cada episodio, 30 millones de dólares. ¡Rale! O sea, sí. Y también, pues para justificar un poco eso, también los episodios ahora duran un poquito más. Un chingo más. Este, bueno, los últimos dos... Ah, los últimos dos son películas de... Están licúbricos. Sí, son... Este... La versión extendida, güey, de Señor de los Amigos, por tres, güey. Son capítulos de Zack Snyder, güey. Ajá. Este... Perdón. Eh... Pero, bueno, yo creo que sí se nota ese saltito de calidad. Sí. No sé, ¿tú qué opinas, Adrián, de... Porque eres fan de Stranger Things. Este... ¿Sí notaste tú esas ondas? Este... Sí, para mí, definitivamente, la cuarta temporada es la mejor hasta ahorita. Tanto narrativamente como gráficamente. Y, de hecho, está bien curioso que, a pesar de que los episodios duran más, no... Bueno, por lo menos yo no lo sentí. No te sentiste pesado. Exactamente. Eso fue como que seguían y seguían y seguían. Era como que sí, más, 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 más. Y hasta que, de plano, o sea, en ratitos que le ponía pausa de... Este, pausa comercial para ir al baño, palomitas, etcétera. Me daba cuenta que eran más de una hora o una cosa así. Era como que, ah, mira, no se siente. O sea, realmente está... Siempre se está moviendo la trama y... Y, este... Definitivamente sí es lo mejor. Para mí es lo mejor hasta ahorita. Sí, a pesar de que son, así como dice, Dren, de que episodios muy largos, no lo sientes pesado, no sientes que hay tiempos muertos, este... O sea, es condescendiente. Es que yo lo estaba viendo mientras jugaba y no había momentos en el que estaba de como que, ah, pues en lo que ahí pierden el tiempo y yo me pongo a farmear. No, era siempre estar de que así de que tenía que estar buscando momentitos en los que, no sé, en los que viajaban o algo así de que muy equis para voltear a ver el juego. Entonces sí sientes que fluye más, más rápido, más continuo, no comparado como la serie que le hicimos review en... Seis episodios. De seis episodios. Bueno, o sea, cinco podcasts, seis episodios de serie. Yo creo que voy a tomar el papel de hater. ¿Cómo de custom? No, la verdad a mí sí me gusta Stranger Things, pero siempre me pasa algo con Stranger Things y Hombre al Academico. Que es, aunque me gusta y soy fan, batallo para que me enganche. Ya. O sea, siempre los primeros, no sé, tres capítulos, cuatro, así soy de que veo uno o le pongo pausa y le pongo a hacer otra cosa y luego regreso a ver la serie. Y así, o sea, sí la veo, por ejemplo, sale, la semana que salió la veo completa, o sea, es Netflix, modo Netflix, así me pongo modo Netflix. Pero siempre me tarda un poco en enganchar y en esta temporada siento que las, no sé, por ejemplo, es que no son subtramas porque pues al final todas van a, las tres, los tres equipos que se forman van a encajar y lo sabemos que van a encajar al final. Pero, por ejemplo, la trama de Hopper a mí se me hizo innecesaria. No innecesaria, lo pudiste haber contado en un solo capítulo y ya. Sí. Eh, siento que se despreció mucho tiempo y pienso que ahí es donde se empieza a justificar los 30 melones por episodio de, de, no que, o sea, que ellos quieren justificar y no que se justifique para nosotros la audiencia, sino alargan las tramas del más. Y yo sentí que esta temporada, sobre todo la primera mitad, se la estaban alargando mucho el chicle, para mí como trama, ¿no? O sea, claro que, que, que me gusta, eh, digo, obviamente me aventé en la serie, estamos platicando de ella, porque aquí platicamos lo que nos gusta realmente, o sea, lo que más nos gusta, sobre todo de arriba. Este, este, pero yo sentí, por ejemplo, la trama de Hopper y la trama de, de, este, de Will y el hermano y el nuevo Junkie, este, se me va el nombre. Argyle, sí. El Junkie, güey, este, este, también yo sentí que eran para alargar el capítulo, ¿no? Eh, y yo siento que se pudieron condensar muchas cosas y hacerlo un poquito más dinámico e interesante, güey. No sé, no sé si ustedes sintieron un poquito eso también, a pesar de que, digo, nos gusta la serie, güey. Yo creo que, por ejemplo, yo sí tenía como mis dudas con lo de Hopper, que, bueno, ya lo confirmé que, que no soy el único que lo ve así. Sí siento que lo de Rusia es como, eh, un poquito innecesario. O sea, porque también tengo muchas dudas, como, por ejemplo, ok, en la temporada anterior te explican que están experimentando, que están abriendo los portales y todo. Pero luego, ya después de verla dije, como que, porque tienen, ¿de dónde sacaron los monstruos ellos? O sea, y no, en la prisión esa no tienen un portal, pero nada más tienen, o los clonaron, o no, ¿qué pasó? Entonces, realmente lo de Rusia sí es como, siento que fue así como que, bueno, necesitamos que yo, bueno, todos los adultos sean, hagan algo. Entonces, vamos a inventarles. Para dejar a todos los niños. Exactamente. Y, y también me pasó al principio con lo de Will y, el equipo de Will y el Junkie. Este, que también, yo dije, como que no tiene mucho que ver, pero al final siento que sí lograron como, o sea, que tengan realmente una, una razón de ser esa historia. Que fue al final de cuentas que los separaron de Eleven y al final se volvieron a unir y los ayudaron, o sea, ayudaron a la batalla final. O sea, siento que sí, sí lograron darle un cierre a esa historia del equipo de Will y de Mike. Justificado bien, bien justificado sin forzarse. Sí, yo tenía miedo de que se sintiera muy como, cuando empezó a perder mucho, mucho fandom de Walking Dead, empezaron a hacer casi, casi episodios por, por personajes. Sí, ya. Tenía un poco de miedo de eso, este, que aquí no va a pasar porque, bueno, sabemos que son cinco temporadas y ya, y esta es la cuarta. Y ahorita ya están todos juntos. Sí. Este, eh, sí, el, también, eh, por ejemplo, ahora Joyce y como dices los adultos, que ahora la ves agarrando metralladoras y todo eso que dices. Pues, al principio era como que más coherente ella, aunque a pesar de que estaba bien pirada. Este, pero, bueno, o sea, sí, la trama de Rusia, este, los personajes nuevos, los dos personajes nuevos que salen de Rusia, que es el, el guardia y el. Y el loco. Y el loco breu. Ándale, sí. Este, fíjate, no me gustaron tanto, este, bueno, el guardia es como que da. El guardia, sí, el otro es el que no soy yo. Lo que pasa es que se me hizo redundante tener al, 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 al otro. Al compi. Al compi, el loquillo, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. ¿Yuri? No, 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 el compa, el, el que va con Joyce. Ah, es, este. ¿Mori? No, Murray. Murray. Ajá, se me hizo redundante con, con, con el loquito este. Pues, porque son personajes como que un poco similares. Y su humor es un poco similares en ese tema. Murruna, entonces no me, no me gustó ese, ese personaje del, del loquito contrabandista. Este. Pero bueno, pues lo hacemos como siempre, ¿no? ¿Cómo inicia más o menos la serie? Vámonos por partes. Por partes. ¿Qué ha pasado algún tiempito? Empieza el capítulo uno, es el club, el Hellfire Club, donde nos presentan a nuestro nuevo personaje, nuestro nuevo héroe. Nuestro nuevo héroe. Eddie, Eddie Munson. Munson, sí, Munson. Charlie Manson. Charlie Manson. Este, que, pues sí, es un metalerito, eh, ñoño, como casi la mayoría de los metaleritos. Este. Aunque usted. Aunque usted no lo crea. Este, sí, es un metalerito, ñoño, que juega Dungeons & Dragons con niños cuatro años menores que él, y por las tardes vende droga. Qué divertido. Sí, es todo un asco. Como cualquier metalero, sí. Un metalero cualquiera. Es el sueño de cualquier mujer. Sí, obvio. Es un... Al menos de las nuevas mujeres, de todas las fan girls, es el sueño de cualquier mujer. O sea, ¿tu novio a qué se dedica? Mira, juega con unos morritos y luego vende droga. Y vende droga. Y en las noches nos juntamos en el tráiler de su tío, cuando no está. Sí, y toca la guitarra bien chido. Sí. Sí, sí, sí. Ya, ya no ocupas nada más. O sea, ¿qué más quieres? Sí, sí, sí. El hombre ideal. Yo creo que, fuera de broma, se llevó la serie Estas Mejuradas. Bien cabrón. Es el personaje que más me gustó. Fue mi personaje favorito. A veces cuando llevas tiempo siguiendo una serie, te empiezas a encariñar con ciertos personajes que son, pues con los que se va desarrollando la serie, ¿no? Que son los personajes principales y todo ese rollo. Pero una cuarta temporada, cuando queda nada más una temporada extra, o sea, la final, que te pongan un personaje que te encariñes y que, bueno, ya para este momento ya vamos a hablar obviamente de spoilers, y que muera de una manera muy tonta para mí. ¿Nera te pareció tonta? Sí, porque para el momento en que él dice, les voy a dar más tiempo, claro que él no lo sabe, pero ya está ahí Levin pidiendo con Benna mentalmente. Es como que ya no hacía falta. Sí, ¿no? Literalmente se sacrificaba o no se sacrificaba. Y al equipo de los mayorcitos, yo creo que el segundo personaje que más queremos ahora es el Steve. Sí. No sé, creo que Robin me cree mejor que Steve. Sí, puede ser que sí. Pero Steve... Es que Steve en la primera caía gordo, pero en la segunda y en la tercera se volvió el número uno. Sí, es nuestro Jaime Lannister de The Stranger Things. Ándale. Bueno, sí, exactamente. A mí no me gustó, digo, que me morir así porque el equipo de Steve y Nancy y Robin ya los tenían, pues ahora sí que enregatados. Sí, sí, sí. Este, entonces no tenía ningún caso que él se sacrificara. Espero que en esta quinta temporada, que supuestamente va a haber un salto temporal, este, no sé, sobrevivió de alguna manera o por qué. Es demasiado querido ese personaje. O sea, fue un hitazo ese personaje. ¿Eddie? ¿O Steve? Sí, Eddie, Eddie. No, Eddie. Ahí fue que Eddie ya. GG. Pero bueno, o sea, murió en el... ¿cómo se llama? En el Upside Down. Sí. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué le va a pasar? Y de Steve, no sé si vieron en Instagram, ahí como una cancioncita. No sé si tuviste que sale, no, es como que tú y yo, o sea, you and me, no sé qué. Y es Nancy y ¿cómo se llama el otro chavo? Ah, y el Junkie, el compadre del Junkie, el hermano de... Jonathan. El hermano de Jonathan. Y la canción dice, and me, and me, este, ¿cómo se dice? Este, friend Steve. Y entonces ponen fotos, güey, de Nancy y Jonathan y luego sale mi friend Steve. Y a cada rato es aquellos dos y luego los tres y los dos y los tres. Está bien chido. Voy a ver si lo puedo poner aquí en el podcast, güey, para que sean... Me dio mucha gracia porque, o sea, son los dos y luego salen los tres, güey, los tres, los dos. Porque ahora el Steve está en todos lados, ¿sabes? Sí. O sea, este, bueno, ahora, paréntesis chusco. Pero bueno, entonces en el primer episodio nos empiezan a presentar un poquito también de que los personajes, de que dónde se encuentran, dónde se encontraban, de que en la posición, porque, pues bueno, unos se quedaron en Hopkins, otros se fueron a California, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues empezamos con... Les dicen el básquetbol, ¿no? Que es donde está... Lucas. Lucas. Lucas, Max, Dustin y Mike. Dustin y Mike. Y Mike, sí. Que justamente es también donde nos presentan a Eddie Munson, que es en una partida de Dungeons & Dragons. O sea, que están en la... en el almuerzo. En la cafetería de la escuela. Y de que no, es que mi compa Lucas de toda la vida, que va a tener el juego perfecto y de que no mames, güey. Pero vamos a derrotar a Bekna, ¿no? Justamente. Sí, ajá. De que vamos a derrotar a Bekna, güey. Que no puedes faltar, güey. Que es un pinche huevo de Dungeons & Dragons. Lo puedes posponer en cualquier momento. Pero bueno, mira, yo los entiendo también. No pasa nada. No, güey. A ver, güey. Seamos sinceros, güey. Vas a ir a ver al juego de un compa, o nos vamos a juntar aquí en Comicgram. Porque aquí en Comicgram también hay juegos de mesa y hay videojuegos y todo eso río. Y me vas a decir que vas a cambiar al juego de tu compa por nuestro juego de rol, güey. La verdad es que me quedaría en mi casa. Si me ponen así de que, güey, eres tú, soy yo. Mira, la verdad es que no es ninguno. Me voy a quedar en mi casa y en agosto. No, yo sí no puedo. Así no se puede. Sí, sí tengo que elegir. Elijo a ninguno. Este, sí, se hizo el drama. El dramita escolar. Que mira, pues también, o sea, está bastante bien aplicado. Es un drama de compas, de escuela, de que no, güey, es que si no estás conmigo. Así como Mike. Ahí te quedaste, cabrón. Porque no, es que si no vienes conmigo, ya no eres mi amigo. Así como Mike. Entonces fue como que, híjale, bueno, pues ni pedo. La verdad es que nos gana los ñoño. Bueno, yo voy a seguir hablando de arriba. Y, pues, ¿en qué queda? Nada más en que Lucas se hizo el héroe. Ajá, se hizo el héroe. Porque él quiere ser popular, güey. Y quiere jalar a sus compas a que sean populares. Porque les dice que ser ñoños es malo, pero no le crean niños. No. Ser ñoño no es malo. Ser ñoño no es malo. No le crean niños. Digo, niños. Pero esa cura, porque como Lucas falta la partida de Dungeons & Dragons, se llevan a su carnal a jugar justamente Dungeons & Dragons. Y él dice, pero tú quién eres, güey, que la chingada. Y la morra empieza a desglosar a su personaje. Y justamente Lucas mete el tiro final, se convierte en héroe. Y esta morra tira el dado final y también se convierte en héroe. Entonces es como que los carnales salvan la noche en su respectivo mundillo escolar o su mundillo de compis. ¿Puedo hacer mi comentario progre de la noche? A ver. No, no es cierto. A ver. Este, inclusivo. Este, más bien, güey. Pues no inclusivo, porque para este entonces ya nos presentaron a esos personajes. Sí, nada, no estaba jugando. Ajá, sí. Siempre que digo ese tipo de cosas es jugando, güey. Re ven jugando. Sí, porque luego esa cultura de la cancelación está muy canificada. Nos van a cancelar otra vez. Este, y también como comentario medio ñoño y nerdo. O sea, todavía más ñoño y nerdo que hablar de Stranger Things y ñoños y nerds. El Hellfire Club es un club que sí existió. Es un club de la élite británica de los 1800 o algo así. Y incluso Benjamin Franklin llegó a formar parte del Hellfire Club. Y luego ya de ahí también salió el misticismo donde otros, pues sí, marihuanos como Aleister Crowley sacó de qué información de ahí. Entonces sí, el Hellfire Club existió. Existió como un club, como les comentaba, un club social meramente de gente rica de San Pedro que iba a hacer sus horchatas. A sus casas y luego ya se empezó a hacer más elitista. Ya no era nada más de que pistear y pasarla bien. Y luego creo que como que el dueño o el principal fundador llegó de qué tan alto que se hizo como que parte ya de la política. Y fue como que no, pues ya no puedo estar metido en estos ambientes matehualescos. Y cerraron el Hellfire Club. Pero sí, el Hellfire Club existió. De hecho, también como dato curioso y ñoño, el Hellfire Club también existe en los X-Men. Porque es el, no me acuerdo bien de la historia, pero es donde está Emma Frost y el papá de Nightcrawler. Y no me acuerdo quién es más, pero también es así como, como tipo lo que tenía Magneto de su grupito así de, estaban mutantes malos, también estaban estos monos. Y de hecho salen en la película de, si mal no recuerdo, creo que en la de First Class, que es donde sale Emma Frost precisamente. Y Kevin Bacon es el malo de esa película. Ahí salen también ellos. Entonces es una referencia tanto a eso del Hellfire Club real y el de los X-Men. Y es que Stranger Things es una serie de referencias. Sí, está plagada. Sí, porque está inspirada y la neta está chido. Entonces, otra cosa es que en esa época también pensaban que la gente que jugaba Dungeons & Dragons era satánica. Ah, sí, lo del panico satánico. Entonces, pues lo pusieron ahí con, en la época y toda la onda. Y cómo el, 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 el capitán del equipo de básquet, se obsesiona con esa onda y dice en sus diálogos ahí de, es no, esos son satánicos y hay que ir por ellos. Y por eso es que él, él y su, y su, y su grupito e inclusive el, el pueblo casi completo de Hawkins, si piensan que están, este, fueron satánicos y estaban, y ellos, y los, y el Hellfire Club pusieron, pues, de satanismo. Sí, sí, pues sí, hasta cierto punto sí. Este, pero sí, hace muchas referencias tanto, tanto a, al Hellfire como al pánico satánico. Y a Eri dicen que es como que la representación de los tres de West Memphis, que fueron justamente eso, que los enjuiciaron meramente por, por no encajar en la sociedad. Entonces, pues bueno, y los que van más representados, no tan como que explícitos. ¿Qué diría la agenda política hoy en día? ¿Del pánico satánico? De Ed y, 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 o sea, de, de que los hayan encarcelado porque no encajaban en la sociedad. No, ya no, ya no, yo creo que ahora te, te encarcelan por encajar en la sociedad. Porque cuánto loco no tenemos ahí, saludo al cuno de Instagram. Este, entonces, mira, si la gente, si la gente. No, es que está bien raro. Sí, entonces, los influencers de Instagram nos dejan de decir de que, mira, no hay pedo. No hay pedo, pero entre más irreverente, más te apoya la gente. Sí. Un verso sin esfuerzo. Ah, es que yo soy poeta y en el aire los atrapo. Pero el guionista ese, ¿verdad? Ay, nos pones en contacto con él. Mental, así como Begna y. Sí, mind hype. Exactamente. Pues sí, el segundo capítulo, La Maldición de Begna, no me acuerdo nada de ese capítulo. ¿Qué pasó en el segundo capítulo? Nada. No, no, no me acuerdo. ¿Es cuando Joyce recibe la carta o eso va en el primero? No, eso sí fue en el segundo, ¿no? Sí, creo que sí. La muñeca esa rara rusa. La muñeca. La muñeca rusa. Pues sí, ¿no? De las mejorcitas que hay. Sí. Una muñeca rusa. Una muñeca rusa. Este que sí, que murra y hace que haga todo un desmadre para abrir una muñeca porque no sabía si era intervenida y la chingada. Tenía antrax. Ajá. Yo creo que no existe el antrax para ese entonces, pero casi, casi era de que no, no, no. Y este, el pati, la chingada. Y pues nada, al final nada más era unos recortitos diciéndole que Hopper seguía vivo. Sí. Ya. Con el mensaje clave de la cita que tuvieron en el primer, ¿no? ¿Qué? La primera cita. Fue en la segunda temporada, ¿no? Que suponen que tenían una cita. O iban a tener una cita, ¿no? Pero sí. Pero es el mensaje clave para que sepa Joyce que está vivo. Ajá. Y ahí ya había viajado este, ¿cómo se llama el novio de Eleven? ¿Mike? No, no, todavía no. Es cuando presenta Eleven a de que el mejor, a mi héroe. Sí. De la maquetita de esa que hizo. Güey, o sea, pudo haber puesto a este... Güey, se pudo haber llevado recortes de los periódicos, no sé, güey. De que mira, es que mi papá sí era Don Pilingas, güey. No, no, pues es que era héroe. ¿Héroe de dónde, güey? Hawkins, un pueblito olvidado, al que nadie le hace caso, güey. No, era este... ¿Cómo se llama su personaje de Marvel? Ah. Capitán... Se me olvidó, el de que sale en Black Widow. Ajá, que sale en Black Widow. Lo pudo haber llevado él con ese traje, güey. Y ya, güey. Un muñequito. Sí, este es mi papá. El Funko, güey. A ver, es mi papá, güey. Ah, tu papás cabezón. Este... Sí, también se nos olvidaba el personaje este de la porrista. De... Crissy. ¿Crisi? ¿Crisi? Crissy. Crissy, Crissy. Sí, Crissy. Este, que es la que detona todo este rollo de... ¿Se les muere en el primero o en el segundo? Se les muere en el segundo. Para el segundo se muere. Sí, porque está... Ah, porque está Max llorando... No, no llorando. Max está metiendo... Drogas. Pues no voy a decir drogas, pero se está metiendo de que... Clonas. Clonas en el baño, clonas se ponen en el baño. Y justamente está, este, que está Crissy llorando. Sí. Y ya es cuando va con Eddie. Es que ya no puedo, necesito algo más hardcore que tu mango kush tanos... Cannabisatávica, o no sé, cannabis satánica. Cannabisatávica, satánico. Este, y Eddie que, ah, bueno, pues es que ya para... Para el arsenal pesado lo tengo ahí de que... En el almacén, te cito ahí a las ocho en el... En el trailer de mi tío, no lleves ropa. No la ocupas. Y... Es para el ambiente, es para el ambiente. Sí, es que hacía calabria en Hawkins. Sí, güey. En la alberca. Este, y... En el trailer. Imagínate, güey, qué mal pedo que invites una morra y que de repente ya esté convulsionando cuando llegas tú con... Con tu cajita de... No, güey. Peor, güey. Que se estén rompiendo todos los huesos y todo, güey. Sí, yo creo que... Mira, no culpa de Eddie, yo creo que también hubiera salido corriendo, güey. Sí, probablemente. Yo lo grababa. Güey, pues es que... Un periodista. Sí, tú eres adicto de qué... A las cámaras, güey. No, yo... Ya no, yo creo que sí hubiera salido corriendo igual que Eddie. Y hacía un meme. Ja, 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 ja. El GIF. Y tres stickers. Animados. ¿Qué más? Así de que... ¿Cuánta maldad? Ja, 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 ja. Y sí. Y sí. Este... Bueno, la crisis... Pues no nos dijeron mucho, nada más que era la novia de la estrella. A mí me hubiera gustado verla más. Le perdí un background, no sé, algo que... Si me doliera su muerte, pero es como que, ah, bueno, pues sí, se murió la porrita. Ah, bueno, voy. Y ya. Sí, lo único es la química que tenían entre Eddie y ella en la escena. Estuvo chido. Es como que eran esos amigos que dejaban ser amigos porque él se volvió el rarito y ella se volvió popular. Entonces, típica historia, ¿no? Éramos amigos y cambiar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue yo? Sí. Yo me volví el popular y nada. Y yo sigo siendo el rarito. Sí, sigo siendo el rarito. Este... Bueno, ahí vemos en que... Pues la... Sentimos entonces, este... Creo que entonces sentimos que, por ejemplo, la trama de Hopper, lo de Rusia, está un poquito de... No de más. Pero sí ha alargado. El rarano, el chicle en esa parte de trama. Para que pudiera... Llegar a conjuntarse al final, ¿no? Para que pudiera... Tener ingerencia en el final. Sí, es como que... Para que haga todo check al final. Pues sí. Se junten todos los grupos. Porque si la ponen muy corta, güey, nada más como que... Ah, pues sí, este güey que está en la prisión y se escapó, pero tuvo que volver. Vas a decir, ay, no mames, güey, eres Bruce Willis, güey, para nada más así que zafarte de puros puntos, güey. Entonces, pues sí, es como que te la tenían que poner un poquito más cardíaca de que, bueno, pues sí, mira, si le pusieron sus chingazos, este, si batalló, se tuvo que romper un pie y la chingada. Porque si no, también hubiera sido muy de que, ay, güey, ¿quién eres? Rambo, no mames. Y siento que se sacaron mucho de la manga lo de la mente colmena en Rusia. El mind hype que cuando... ya cuando entran y ven así que todo el... No, no, que dicen, hay que darles tiempo y vamos a por los demogorgones que están ahí porque es mente colmena y los vamos a debilitar y así les ayudamos. ¿Cómo pensaste eso, güey? O sea, sí lo dicen, pero ¿cómo lo pensaste? Es como que, ah, están en problemas, vamos a chingarnos a los demogorgones que están acá, güey, así los ayudamos porque es mente colmena y los debilitamos. Pero es que al final de cuentas sí tenían experiencia en eso de la mente colmena cuando, si me acuerdo, cuando fue las... precisamente la tercera temporada, que era cuando... Ah, no, no, sí, sí, sí. O sea, sí saben, sí sabían eso. Lo que yo digo es... ¿Cómo sabían que estaban en problemas? No, sí se enteran por una llamada. Ah, cuando hablan en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ajá. Pero a lo que digo es que, ah, dicen, no puede volar el avión o el helicóptero, vamos a llegar tarde. Entonces, para ayudarlos, vamos a ir a echarnos a los demogorgones porque comúnmente colmena, vamos a debilitar a la amenaza que no conocen cuál es la amenaza que está en Hopkins, pero ellos están bien seguros que matando demogorgones los van a debilitar aún. A mí se me hizo muy ilógico, muy coherente. Pues mire, tal vez el estúpido soy yo, que no entendió de que cómo llegaron a esa conclusión. Eso es lo que yo digo, güey. Tal vez el estúpido soy yo. Que siguieron de, si a Will le sacamos esa cosa y se debilitó, tal vez si matamos a estos también se debilitan. ¿Sí? Quiero suponer que esa fue la lógica que quisieron seguir para... Yo pienso que el hopper se volvió loco y dijo, quiero sangre, güey. Probablemente sí estaba aquí, se le botó la canica. Sí, porque ahora pelón sí se ve cara de loco. Sí, sí, güey, un pinche loco. Este, ahora sí te impone porque antes se veía con la pancilla, como que gordillo, como que fuera de forma. Y no es que yo esté en muy buena forma, ¿verdad? Muy en forma. Pero no te imponía tanto, o sea, si había una persecución sabías que... Sí, de que, güey, voy a correr y... Y en cincuenta metros ya te vas a quedar atrás. De hecho, hubo gente que se quejó de que ahora está flaco y es como, pues, está en una prisión y no está comiendo bien, y no esperas que siga gordo, o sea, la lógica es que va a estar flaco. O sea, no es como que, ay, lo vamos a hacer flaco porque ya no nos gusta que esté gordo. La lógica de la historia. Body shaming. No mames, no mames. Este, bueno, cambiando de trama, la otra trama, o sea, como que vamos de que de la peorcita a la mejorcita, ¿no? O sea, después de esa yo creo que la trama de Eleven con Mike y Will y ellos, antes del secuestro, bueno, levantamiento. Sí, el levantón, sí. El levantón que le dieron. Ah, bueno. O sea, le dieron el levantón. Sí, 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 estamos de acuerdo. Este, también se me hizo un poquito... Es que siento que en general las tramas sí fueron como que alargaditas. Sí, pero hablando de Mike Will Eleven como tercia, o Mike Will... Y Jonathan. O sea, y hablando de todos, 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 todos. Ah, ok. Lo sentí así alargadito. Claro que el final de primera temporada, que es cuando ya se juntan ellos y sale Eleven y se tumba el helicóptero, mamelón, o sea, está bueno. Este, pero sí se me hizo como que, por ejemplo, ir a buscar a la novia de Henderson. Ah, está... Susi. ¿Susi? Sí. Este, como que, güey, qué chido que te desviaste del camino, o sea, no, 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 no... O sea, siento que por lo menos la primera mitad sí se estuvo alargando mucho y pudieron haberse laventado en... A lo mejor menos episodios o los episodios un poquito más cortos, porque después pasa esa sensación que yo les digo que yo siempre con Stranger Things tardo en engancharme a pesar de que me gusta la serie. Pues es que, o sea, a fin de cuentas, sí, la primer parte o el primer volumen en sí no pasa nada. Simplemente te van creando la narrativa, te van sentando las bases, te van poniendo de que cómo vamos a llegar a... Entonces, pues sí, o sea, hasta cierto punto puede que no tenga mucho sentido, puede que sea muy alargado, pero pues es meramente para crear el ambiente, para setear la atmósfera de a dónde van a llegar. A mí me gustó lo de que fueran con Susi, porque para empezar, Susi es muy divertida, es una ñoñilla bastante supernerdi, entonces me parece muy divertido. Pero el desmadre que hay en su casa, güey, con todos sus hermanos, güey, no tiene sentido, güey, y no aporta nada a la trama, güey. Pero qué divertido fue ver todo ese pinche desmadrito, güey. A mí me divirtió mucho esa parte, güey. Entonces, sí, no aporta nada, estamos completamente de acuerdo. Y meramente relevante si lo pudieran haber ahorrado, sí. Pero qué bueno que no es lo raro. O sea, hubiera estado chido que mejor fueran por ahí y la llevara, güey, por ejemplo. Claro, que es una morrita que... Pero pues es que para... Que ella sí tiene papás. Responsables. A mí me vas, güey. Pues mira, no sé qué tan responsables teniendo todo el desmadre, pero pues a fin de cuentas, no es que se hayan desviado del camino nada más para ir a verla, o sea, fueron con ella porque no sabían a dónde ir. Entonces necesitaban como que hackear al FBI para sacar información. Es decir, si se la pudieran haber llevado, ¿a dónde, güey? Porque no sabían a dónde ir. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? Pero ella fue la que les consiguió las coordenadas. Eso, en ese momento... Perdón. En ese momento te la llevas contigo. En Sin Compu. Pero pues realmente... Se agarra una laptop, güey. No había laptops en ese entonces, hermano. Bueno, un smartphone. Pero en sí no... O sea, siento que hubiera sido más una carga que una ayuda porque... Sí, pero... Pero a ver, ¿hubieras preferido que se sacrificara ella o Eddie? Ella. Ella. Porque quiero ver a Eddie vivir. Pero yo creo que para empezar, o sea, como es ñoña, güey, no iba a ni siquiera llegar a ese punto, güey. Porque ella no es de acción, ella no es de combate, güey. Ella es acá. Es como cerebro en los Power Rangers, güey. Ella está ahí en la base y los demás que ven. Pero cerebro es X-Men. ¿Cómo se llama? Digo, Sordon. Sordon, sí. Sordo. Sordo. Es la batichica slash oráculo del Batman. Ándale. Sí. Pero sin estar inválida. Exactamente. Bueno, no sé. Bueno. Iba a decir usalentes, pero creo que podrían golpearme dos personas aquí a mis dos, a mis dos. Estás en medio de esto, sabes, cabrón. Pero hasta eso, siento que, por ejemplo, lo que decías ahorita de como que me alargaron algunas cosas. Siento que eso sí, bueno, tal vez sí es innecesario en cierto sentido. Pero también ayuda a sentar como las bases de los personajes. O sea, como que te hace como... Como que quisieron explorar todavía más cuál era el status quo de los personajes al iniciar la temporada. Entonces eso sirvió como para decir, este... No, pues es que sí se va a poner feo. O sea, están dejando su mundo normal para irse otra vez a las aventuras que en teoría ya no deberían de tener porque ya, según ellos, ya habían... Ese es uno de los puntos que yo quería platicar también, que es una serie que es la cuarta temporada y es una serie repetitiva. O sea, siempre pasa realmente lo mismo, acabaste con la amenaza, se supone que ya no hay amenaza y tienes que volver siempre a traer a Eleven. Eleven vuelve, ya no tiene poderes. O sea, pudiste haber aprovechado eso de que ya no tienen poderes para que resolvieran en esta ocasión el problema diferente. ¿Más humano? Más humano, pero te fuiste a la fácil... ¿Sabes cómo es que Eleven sea ahora la que abrió los portales, el upside down y todo el rollo? O sea... Güey, pues es que es Stranger Things, güey, no es Normal Things, güey, no es Regular Things, güey. Es Stranger Things, güey. ¿Por qué chingados lo van a resolver de manera normal y cotidiana? No, pero no se trata de normal y cotidiana. Es como el equipo de Nancy y Steve y Rob y ellos, güey, van y entran al upside down a tratar de resolver el problema y no tienen poderes, güey. Y van con machetes y cuchillos y no sé, güey. ¿Y cómo acabaron, güey? Enriatados. Exactamente. Pero pudieron haberlo hecho diferente, güey, la serie, o sea... Con collares de picos para que cuando se les... No, y... Cuando los fueran ahorcados se picaran, güey, no sé. Y muñequeras, güey. También acá en metalero, güey. Sí, o sea, para mí es Stranger Things, güey, o sea... No, claro que es Stranger Things, güey. Pero si ya pusiste que Eleven perdió los poderes, puedes... Este... Tal vez un Compound V, güey, no sé. No sé, güey. ¿Pudiste haber hecho algo diferente? Digo, no me quejo tampoco de que tenga poderes porque tiene los poderes de la fuerza de Jedi. Como no soy fan de Stranger Things, no hay mucho que opinar. Para mí, o sea, no sé de qué otra forma. Pero, o sea, yo no soy tan fan de Stranger Things. Tigo, ni siquiera me acuerdo. Al final es una vez que tiene poderes así como Riva. Sí, sí, sí. Tigo, yo ni siquiera me acuerdo de las otras temporadas. Pero para mí, o sea, no. No me quedas un disgusto. Bueno, muy bien. Eso es todo, entonces, Raza. Bueno, cambiemos a lo que ya opinamos más o menos de manera similar. De que sentimos que sí se alargaron un poquito. Tienes razón. Sí se sienten bases de muchas cosas. Este, sobre la exploración de los personajes. Como el tema de Will, que ha sido muy sonado, güey. De que está enamorado de Mike. Sí. Este, y yo creo que ya está bien cantado. Pero me parece bien, porque es como Juan Gabriel, güey. Lo que se ve no se pregunta. Entonces no lo sientes forzado, güey. No sientes que te la hayan metido ahí en que huevo. Pero en las temporadas anteriores, no, güey. O tú, 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 tú sentías que sí. Creo que en la anterior, sí, ¿no? Sí, en la anterior se nota como que... Porque cuando Mike y Eleven están juntos que ahora se hacen como más novios en forma. Will es así como que, ey, pero vamos a seguir jugando. Porque, bueno, pues ya Dustin tiene a Susie, aunque está lejos. Y Lucas tiene a Max. Entonces cuando Mike, este Will, perdón, está así de que no, es que vamos a seguir jugando. Y oiga, no me... Pélenme, aquí estoy. Pero más ensaña con Mike. ¿Sabes que Mike siempre ha sido como que líder, güey, del grupo? Pues sí. Sí. Pues es que es el novio de la líder, güey. Es el novio de la erabina, güey. Es el reñe rojo. Ajá, ándale. El reñe rojo. Pero en un punto sí le dicen, ¿no? De que are you gay or something. No me acuerdo si es en la anterior o en la segunda, güey. En la primera temporada, creo que es donde dice... ¿En la primera? Este, no es mi culpa que no me gusten las niñas. Ah, que no te gustan, ok. De que no es mi culpa que no te gusten las niñas. Pero yo lo he interpretado como que por su edad, es que ahorita no me llama la atención. Sí, sí. O sea, así lo interpreté yo, güey. Pero entonces fíjate desde dónde nos están dando las pistas, güey. Los niños. Ajá. Entonces para este... Entonces donde ya dices de que, ay, güey, ya dile que te gusta, güey. Este, ya está tú, ya está tú, dices de que ya, güey, ya dile, güey. Por favor, no pasa nada, miren, estamos compas, es 2022, güey. No hay pedo, güey. Entonces, tío, me parece bien que no es como que... Yo te dejé de hablar años. ¿Por qué? Porque me dijiste que eras... Porque yo te gustaba, güey. Porque yo te gustaba, pues sí, güey, pero pues... Ya ves que se lo digo cualquiera, güey. Pero somos compas, güey. Bueno, te acepto. Ya ves, 2022. Y no hay pedo, güey, tío. Pero sí, o sea, para este punto... Me parece bien... Más o menos bien como lo... Lo plantearan la situación. Pero me parece un poco de hueva como plantearon a Will per se. Es que me parece que lo pintaron como que muy vulnerable, muy... Es que ¿por qué le hicieron ese corte de cabello? ¿Por qué? El corte de casualidad. Es el peor castigo. Yo creo, güey. O sea, totalmente buleable, güey. Pero pues es que desde niño estaba así, güey. ¿Sí? Sí, pero lo tenía como que apartadito y... Pero como que de niño dices... Ay, güey, pues está piñetilla, güey. Pues su mamá, su mamá se lo corta así, güey. Sí, pero ahora está puñetotas, güey. Sí, pero es como que... Ay, güey, ya... Ya tiene decisión. Sí, de que ya puedes cambiar de género si tú quieres, güey. Cambia de corte de pelo, por favor. Este... Tigo, a mí nada más... Eso como que no me gustó mucho. O sea, como que lo pusieron así que... Tan vulnerable, fue tipo como que... No son así, es como que... A mí algo que sí me ha estado gustando es que... Están tratando de seguir... El... ¿Cómo se dice? El comportamiento de la gente en esa época. Sí. Entonces, si, por ejemplo, el Hellfire Club, que eran... Pensaban que eran satánicos y todo eso, Y en esa época se pensaba igual. Aquí con Will, creo que lo están haciendo similar. En esa época... Bueno, y ahorita también, pero... En esa época era todavía más mal visto... Que alguien fuera gay. Pues sí, me imagino que sí. Sobre todo, creo que se hace notar mucho eso en la escena cuando van en la camioneta. Que le da el dibujo. Ajá. Y que Will se... Sí, que se voltea a llorar, pero... O sea, el diálogo de Will en ese pedacito... O sea, yo también ya, desde que empecé a ver la serie, tenía así como las sospechas de... ¿Por qué hay algo? Pero ya cuando vi el diálogo de Will, es como que dices... Ya, eso está confirmado. Porque, sobre todo, me acuerdo mucho de una parte donde le hice... Que lo feo que se siente es ser un error o una cosa así. Es como que digo... Ahí ya, ya es como que ya soltó la sopa. Él ya se siente que es un error. Sí. De la naturaleza. Exactamente. Pero a mí, por lo menos sí me gustó como que exploraran ese lado como más sensible de Will. Porque siento que en las otras era como que, ah, bueno, sí, ahí está Will. Es que Will era... Ah, mataron a Kenny. Exactamente. Y acá siento que dijeron, bueno, sí tiene sentimientos, ¿no? Nada más el morro que se fue al otro lado. Nada más el tercero del discorde. Pues literalmente se fue al otro lado. Exactamente. Y así nos fue al otro lado. Sí. ¿Piensan que va a ser un villano? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final termina siendo como que el de Soya Mentes. Sí. Porque justamente cuando acaba la temporada, que se empieza a agarrar la nuca y es cuando se empieza a que noblar todo el pedo. Yo creo que todavía quedó como que una semilla. Más bien manipulado, ¿no? Por el de Soya Mentes. Sí, como el títere. Yo pienso que por la época en la que le está representando la serie y que el ser gay no estaba bien visto y ya ves que hasta los papás los corrieron de la casa y no quieren saber de ellos y todo ese rollo. Yo pienso que como los demás sí tienen pareja y él está solo. Sí. Yo pienso que inclusive se puede morir. O sea, ser el villano y que termine moriendo. Y que lo maten. Ajá. Y a lo mejor teniendo su arco de redención, sacrificándose. Ah, sí. De que para llevarse desayamente. Yo pienso que se ve muy lógico que para allá va. Este... Porque, tío, ya todos tienen pareja, él está solo y no se ve por dónde él puede encontrar a alguien. Porque, pues, ¿quién está libre? Tendrían que meter un personaje nuevo para hacerlo su novio. Ajá. O tal vez aprovecharían ese salto que va a haber de tiempo para decir, ah, bueno, Will encontró a alguien en esos años que no se vieron. Y aquí está el personaje nuevo. Sí, porque el otro personaje que ese sí es Robby, pero... Pero Robby ya también, ajá, le gustan las mujeres. Entonces, pues, sí, no queda... Nadie, sí, a menos de que metan un nuevo Eddie Munson o algún otro personaje que nos va a encariñar y al final se va a morir. Al final, güey, es gay. No hay peor que es gay, pero que lo maten y le quiten la vida, pues eso es lo que está agacho. Es que le quiten la vida, güey. Si se están matando, pues no hay peor. Pero si le quitan la vida para siempre. Sí, ahí está, cabrón. Este, bueno, pues ya exploramos a Will, que en teoría creo que iba a ser, o debería haber sido el protagonista, ¿no? Porque pues en teoría todo giraba a lo que pasaba, él era el problema que había que resolver. Pero bueno, este, sí, sí tengo un mal corte de cabello. No, eh, fíjate que como estuvo esto de la pandemia y ellos, pues como están chavitos, bueno, estaban, pues crecieron y todo. Sí, sí se ve el cambio de Will y este, cañón, güey. Sí. Este, pero está chido, sí, este, que hayan explorado esa posible sexualidad de Will, me parece chido. Y es lo que platicábamos casi siempre, no está forzado ese sentido orgánico, güey. Sí. Y eso es lo chido, porque mientras la narrativa sea buena y la historia congruente, nadie se va a quejar y va a decir, qué chido, güey. Sí. Y Will está siendo un muy buen ejemplo de eso, pienso yo. Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, algo que me gustó sobre eso es precisamente que no es como que te lo están poniendo ahí en la cara, sino como pequeños deditos. Es como, por ejemplo, cuando llega Mike del aeropuerto y que Will lo quiere abrazar y Mike así como, sí, no, y que se queda así como que incómodo el momento. Ese diálogo cuando va en la camioneta. Este, y cuando Will está así como que enojado con Eleven de que, ¿por qué lo estás mintiendo? O sea, como que son detallitos que puedes pasar desapercibidos o si le pones tantita atención dices, hmm, por ahí va algo. Sí, también cuando están como que en la pizzería de que ya a punto de entrar al tanquecito que le sirve que arja la pizza. Ah, sí. Y que este vez los voltea a ver y también es como que, ah, el corazón roto es como que... Yo podría ser Hilario. Sí. Yo podría estar ahí en lugar de ella. Exactamente. Ajá, y todo te quedas como que, ah, sí. Sí, sí soy Will. Sí fui Will. Sí. Willo. No, no, yo soy, yo soy un niño de Dios. Sí, me lo pasó a mí. Como, como el de TikTok, pongámoslo a prueba. Sí. No, 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 no. Oye, la otra historia que me pareció súper random, Eleven y el papá de Eleven o el doctor, no me acuerdo cómo se llama. Brenner. ¿No estaba muerto? ¿No? ¿No se le habían comido unos demogorgons? Andaba de parranda. ¿La temporada pasada? No, desde la primera, ¿no? O la segunda. Pero estaba muerto, ¿no? O sea, se le habían comido. Ajá, sí. Bueno, eso era lo que habían dicho. Bueno, lo que se había mostrado en la escena, pero pues, no sé. Surprise. Sí, la magia del guión. Sí, ahí sí fue como que... Te lo voy a aplicar, güey. Es Slanger Things, güey. Sí, sí, sí. Literalmente. No es Normal Things, güey. Ajá. Pero aquí sin ni siquiera una explicación ni nada, es como que, surprise, no estoy muerto. Y que, ah, bueno, ok. Chingón. Digo, bien. O sea, ¿no es el hermano malvado, güey? O sea, el hermano malvado, como que era malvado, el otro, pero... Sí, como que era cabrón, pero... Pero sí fue algo raro, güey. Siento como que nada más de que, surprise, no esté muerto. Y que, ah, bueno, ok. Bueno. Sí, ah, bueno. Ah, bueno. Chido. Sí. Le leo en el que, ah, bueno, pues chinga mi madre, entonces. ¿Y cuántas veces tengo que matar, güey? Sí, sí. Ok. O más bien, ¿cuántas veces tengo que quitar la vida? Sí. Este, sí, está, está raro. El otro doctor me pareció chido, es un actor, no recuerdo cómo se llama, pero es famoso. Sí. Ha salido en muchas películas. Sí, sale justamente en The Voice también. Sí, The Voice también. Sí, como el manager. Ajá, el manager padroteo. Ajá, sí. Como cualquier manager. Este, eh, él es ese actor, o sea, como ese doctor me pareció chido, me gustó su personaje. Este, no sé si lo mataron. Pues al final llegan los militares y le ponen la putiza de su vida, pero. Sí, pero no sé si. Creo que no se murió. Creo que no, no. Está bien, me caí chido. Sí, 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 sí. Pero sí creo que no se murió. Bueno, el otro personaje que creo que sí evoluciona bastante esta temporada es Max. No sé si. No sé, o sea, no entendí muy bien a Max en esta temporada, porque se la paso como que zombie. Sí. O sea, tanto zombie como que tengo que estar escuchando música para que no me cargue la chingada. Ah, sí. Como cuando ya se la carga la chingada. Entonces es como que no sé qué tanto evoluciona cuando no sé nada de cuando trata de eso. Bueno, a lo mejor no es evolución, sino un poco más de protagonismo. Ah, sí, como protagonismo, sí. Sí. O sea, ya está, a fin de cuentos, se centra mucho en ella. Ella tomó más el papel de Will en esta temporada que en las anteriores. Pero. Sí. Sí, no me gustó mucho eso de que era como que, ah, sí, traigo mis sífonos y ya, se acabó. Ahí se ve. Ajá, sí, está como que ok. Pero qué buena escena al final de temporada, güey, que no es capaz de ver nada. Sí. Güey, yo traigo esa rola, güey, en la cabeza. Estaban poniendo datos de que Kate Bush, la de, se me olvidó el nombre de la canción, ya se embolsó como dos millones y medio gracias a. Nada más en Spotify, nada más por las reproducciones. Sí, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. Aparte lo que le tuvieron que haber pagado por los derechos para ponerla en la serie. Sí. Pero sí, sí, sí. También Metallica dijo de que, güey, no hay pedo, güey. Ah, sí. De que sí, de que vengan los que quieran venir, obviamente porque Lars es un pinche avaro, güey. Y obviamente que a Lars le gusta que esté poniendo Metallica en todos lados, güey, porque es lana para ellos. Exactamente. Sí, de hecho, tú pusiste en tu Instagram, digo, en tu Facebook, en el personal, este, para que lo sigan, no sé. Para que lo cosen, güey. Para que lo cosen. Sí, eh, dame un café. Un cómic. Sí, sí. Este, de que te gustó mucho la escena de la guitarra, güey. Sí, la neta, estuvo muy chido. Pues es que es súper épico. Sí, al principio no me acordaba de la canción, dije, es que he escuchado esa canción en alguna parte. No, no puede ser. Y dije, pero es que, y dije, es de Metallica, pero dije, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? Y luego cuando empecé a escuchar todavía más, dije, no, ya, me ganaron. O sea, toda esa escena es épica. O sea, hasta se me enchinó la piel así de que, dije, guau, está increíble. Estuvo muy chido, güey. Sí, la neta, sí, se la rifaron. Y sí está un poquito extraño los cortes que le hacen porque obviamente pues no iban a tocar la canción completa porque tampoco era como que, uy, sí, aquí tenemos el concierto en el Upside Down, pero estuvo muy chido. Y el Henderson con sus dientillos ahí. Sí, sí. Metaleando también. Metaleando acá. Mosh. Moshando. Sí, sí, sí. No, o sea, definitivamente es épico. A mí no soy tan fan de Metallica. O sea, me gusta Metallica, no me gusta su fandom. Todos los fans hardcore de Metallica me cagan un poquito el palo. Así como los de Star Wars cuando dicen, no, es que Metallica es la mamá, Star Wars es la mamá. O sea, sí, pero tienen cosas malas. No, 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 no. Todavía bueno. Ellos son los que me cagan un poquito. Mira, con mi riba de oro no te metes. Uf, sí, cabrón. Este, pero definitivamente, verga, esa escena está súper cabrón. Está súper chingona, súper bien aplicada. Este, se ve que Eddie Munson hizo su tarea para saber de que no sé si toque la guitarra en la vida real o nada más le dijeron de que cómo aplicar de que acordes y madres así, pero se ve que es bastante natural, se ve bastante bien ensayada. Sí. Pues sí, sin pedos. Esa escena se lleva la serie, cabrón. Sí, y de hecho, como pasan muchas cosas, ya sabes, como dicen los fans de Metallica, los hardcore de que no, es que nosotros conocemos a Metallica desde hace 40 años. Y es como que va todos, da igual, o sea, no se pongan... Es Stranger Things, no Normal Things. Ajá, no sé. Pero aparte es como que ese tema de que no querer que a alguien más le guste lo que a ti te gusta porque llevas años queriendo eso, es como... Ajá, The Truth Possers. Ajá, sí. O sea, es como, no pasa nada. Ahí, este, ¿cómo se va? Hay tierra para todos. Ajá. Este, también está chido cuando están buscando, creo que las rolas para quien, para Nancy, ¿no? Para, sí, para Nancy. Y que sacan, de que es que estamos buscando música y sacan el cassette de Iron Maiden, de que esto es música. Y vi que justamente a Iron Maiden en Facebook, en el oficial, de Iron Maiden le pusieron de que we got you, Eddie. Sí. Entonces fue como que me pareció bastante chévere que las bandas de que... Se prestaron a eso. Ajá, se prestaron de que al mame. Sí. Entonces me pareció muy genial. Sí. Sí, sí, a huevo. Nomás llegaste a matar la platica, hijo de tu chingada madre. Este, no sé quién ayer estaba, que cuando yo tosía, güey. Ah, sí. Pero no fue ayer, fue como la semana pasada, güey. La temporada pasada. La temporada pasada. Fue la temporada pasada. De mi riba de oro. Este, sí. El proyecto Nina, que pedo ya nos hayan dado algo de información del proyecto Nina, del tanquecito este de agua, o meramente salió en esta temporada. Sí, creo que fue en esta temporada. Al final de cuentas supongo que tiene que ser como continuación de lo que hacían en Hawkins, en el laboratorio. Pero, según yo recuerdo, no habían mencionado específicamente ese tanquecito. Ahí sí me pareció un poco medio... Ese sí fue relleno, güey. Sí, ese sí fue relleno, mamarrachería, güey. Sí, no, yo siento que, o sea, se agradece porque a final de cuentas es como que, otra vez como lo que les decía, o sea, pudieron explorar más sobre los personajes y contarte más sobre su pasado, o, bueno, voy a decir en este caso su pasado. Pero, o sea, es que tienes razón. Entonces es como que, o sea, es como que siento que esta vez fue como que, bueno, ya nos esperamos muchísimo para contar qué fue lo que pasó realmente en el laboratorio, entonces esta es nuestra oportunidad. Y no se siente como que, ah, se lo sacaron de la manga, porque al final la revelación de que Vecna es uno es como que, ah, porque si al principio sí, o sea, si en el contexto de lo que va a pasar de Vecna, dices, ah, es como que, ¿para qué? Pero ya cuando lo ves dices, ah, listillos, ya sé por qué lo metieron. Sí, que ves al principio a Vecna como uno, este, y dices, ¿y este güey qué, güey? Sí, 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 sí. O sea, que no me está aportando nada, no estoy viendo nada, y luego ves como que, ah, es que es el que ayudó a escapar a Eleven, y no, güey, ya te expliquen cómo estuvo el pedo. Ahí lo único de esa parte que sí no me gustó, que dije, bueno, ya, y que se los perdono porque lo demás está chido, es este, que la manera en que lo tenían como dopado, pausado, con sus poderes, era con la pastillita esa en el cuello, y fue como que... El chip. Sí, o sea, era como que... O sea, si había esos chips, ¿por qué no había el laptop? Ah, sí, el chonque, güey. Porque es como que, bueno, sí, o sea, de alguna manera tenían que nerfearlo, o sea, no podía ser, este, Becna desde el principio, pero, no sé, yo me imaginaba, no sé, otra razón de por qué estaba nerfeado. Yo me confundí un chingo con los saltos de tiempo, güey, era como que es el presente, pero es el pasado, pero es el pasado del sueño, que no es el sueño, sino que es una fuente de la imaginación. Para mí fue un desmadre, yo no entendí. Ya. Pero no entendiste al final. Bueno, pues nada más al final cuando dijeron que el uno era Becna, güey, pero todo en la narración de Eleven en el tanquecito este de Nina, güey, es como que, a ver, güey, es un recuerdo, es un sueño, es el pasado, es el futuro, ¿qué chico está pasando, güey? Pero a mí se me parecía sencillo. Yo me perdí, o sea, yo me perdí. Porque, o sea, generalmente cuando pasa ese tipo de cosas que te meten en un tanque y todo eso tú estás recordando, no te puedes ir al futuro, güey. No, pero, o sea, no sabías si era un recuerdo o un sueño tipo de imaginación, era lo que yo no entendía. Pero es que ya te habían dicho que iban a, ella necesitaba recordar para que sus poderes regresaran. La teoría es que si ella recordaba, iba a recordar cómo usar sus poderes. Ajá, pero ya es que en un punto como que entra tres veces al cuarto uno o algo así. Entonces es como que, a ver, se te buguió la memoria. O sea, es algo similar a eso. O sea, es, ella está en la mente y entonces entra como en un bucle, güey. Sí. No soy psicólogo, no sé, no soy científico. Yo tampoco, yo tampoco, pero, no sé, yo sí lo capté. Sí, pero es que la manera en que te dan a entender así como que es, es que sí es un recuerdo, pero a la vez como medio grabación de eso es porque Brenner agarra cassettes para poner en las teles que están en las pantallitas del tanque. Entonces ahí es como que te están confirmando de esto sí pasó, pero es el pasado. Pero también puede ser una inducción de que es forzada. Y como tiene la mente dañada, o sea, la estás tratando de reparar y por eso pasan ese tipo de cosas. Pues sí, no sé. Esa es Stranger Things, güey, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, te las compré porque es Stranger Things, güey, pero no lo entendí, todavía no lo entiendo, güey. Tío, porque sí, o sea, puede haber esa parte de que te estoy induciendo un recuerdo. Pero como los que te inducen también a un trance para, según esto, recordar de qué traumas. John Minton. John Minton y esas madres. Hipnosis. Ajá, el tipo hipnosis, pero dicen al menos de que una parte científica es como que, ok, sí, güey, sí se puede sacar información de la hipnosis, pero te pueden también forzar a ir por un guión que el que te hipnotiza te quiere llevar. Es como que, ah, güey, entonces sí te tocó Mike, ¿verdad? De que no, güey, pregúntale que quién te tocó, güey, o cosas así. Entonces, por ese punto es como que era memoria real y que era memoria inducida y que era un sueño imaginario simplemente irrelevante. Ahí es donde yo me quedé como que no lo entendí, digo, en ese, por ese punto es como que no lo entiendo. Pero, pues sí, sí, o sea, esa Stranger Things te la compro porque, pues sí, no tiene sentido. Eran becheses. Ajá, eran betas. Todavía betas. Sí, güey, eran betas. Pero me parece chido que también que ya te presentan a todos los hermanitos, güey. Sí. Entonces es como que, ah, pues se llama Eleven porque, ah, mira, pues había diez clones antes de ella. Entonces sí. Pero eso ya lo tenías prácticamente entendido. Era once porque era el experimento once. Ajá, sí, pero ya les pusieron carita. O sea, ya les pusieron cara y cuerpo a los otros números. Pues todos están iguales, todos están pelones. Son clones, güey. De diferente madre. Pues no sé. Sí. Son diferentes mamás. Sí. Sí, cada niño era una mamá diferente. Qué güey le salió el Dr. Brennan. Pero está todo chido, güey. Los números le quedaban bien pichos derechitos, güey. ¿Puede ser? Y está ahí, cabrón. He visto artistas en Instagram, artistas en Instagram, que quisieran ese pulso, güey. Sí, no sé quién te hizo eso. Máximo respeto para el abuelo, rifadísimo. Muy chido. ¿Y eso qué tiene que ver con el Dr. Brennan? Este que... Esa normal tiene. No, también tiene su misticismo. Habría que un día traer todo lo prehispánico. Sí, le invitamos a alguien. Este... Bueno, pero sí tienes razón, porque ya vimos ese background, conocimos a Begna y sus motivaciones. Entonces, sí... Este... Digo, igual no explican muchas cosas. Es como que, ok, si llegó a un mundo inhóspito donde todo, dice que todo era... Nada. No, no me acuerdo si dice que incorrompido o virgen. No me acuerdo la palabra que utiliza. Todavía no estaba corrompido por la humanidad. Ajá, pero que era un mundo plenamente natural. Y ves ahí un pinche demogorgon corriendo de que libremente por... Por el infierno, ¿no? Sí. O sea, cómo el vato los amaestró, güey. Cómo hizo de que... Para que lo obedecieran y que se comieran a los humanos. Yeah. Ajá. Entonces, como que, ok, mira, qué chingón que te partieron la madre, te quemaron. ¿Qué comían los demogorgones? Ajá, ¿qué comían los demogorgones? ¿Qué comían entre ellos? Sí, exacto. O sea, te quedan un poco de dudas. O sea, ya buscando dudas de que qué comían, dónde cagaban, dónde dormían, cómo se parían. Bueno, obviamente, ya si te pones de mame. Pero plenamente sigue que algo sencillo, como chingados los... 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 Sí, los amaestró de que para que obedeceme a mí y cómeme a uno que se parece a mí, pero no tan quemado. Ya. No sé, pero hay una teoría de que el de Soya Mentes es una entidad tipo IT. Ah, eso. Eh... Que se alimenta del miedo. Ajá. Ya. De esa onda y por eso ya ves que IT también te agarra una forma como de araña. Sí. Y aquí, obviamente, son referencias también. Sí, sí, sí. Begna es una referencia a IT también. Este... Pero cómo te ponen a que Begna cuando es niño, no recuerdo cómo se llama su nombre. No sé, uno. Uno, uno cuando es niño. Uno cuando tenía nombre y no era un número. Sí, pero... Este... Su obsesión con las arañas y ese rollo. Sí. Y cómo ves que toma forma, este... El de Soya Mentes va tomando forma. Sí, que le van saliendo patas. De araña. Sí. Este... Y ahorita nosotros pensamos que Begna es el que está controlando todo eso porque él dijo que encontró ese poder o ese... Ese mal... Este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice esto? Incorrompido. O sea, un mal ahí en esencia. Este... Y que empezó a tomar forma de araña porque realmente el Soya Mentes es el que está manipulando Begna, pero nosotros pensamos ahorita, según lo que nos dice la serie, que Begna es el que está controlando todo eso, pero es al revés. Sí, yo creo que sí tiene que ser así porque si no... O sea, como... No recuerdo si lo dijeron en la serie que decían como que Begna era como el general. O sea, que... El general de cinco estrellas. Ándale, sí. Que el demogorgon era el soldado de raso y que Begna era el general. Entonces siento que sí realmente el villano al que sí se tienen que echar sí o y que sí es al de Soya Mentes. Que los que juegan Dungeons & Dragons yo creo que nos podrán dar más información porque todos son personajes meramente de Dungeons & Dragons. ¿Rulo? Ah, no. No sabemos si Rulo... No, Rulo creo que no. Dungeons & Dragons, pero si alguien nos ve que le sepa machín, nos podrán dar más información. Y... Sí estaba cotorreando con un compa justamente de eso. Y sí dice que, pues sí, o sea, Begna obviamente que es mucho más verga que un demogorgon, pero a fin de cuentas el de Soya Mentes es como que de los jefes élites en Dungeons & Dragons. Y yo quedo... Mira qué chido para saber. Queda bueno para saber. Para saber que... Nomás... Sí, queda bueno nomás. No me importa la información. Ajá, de que a fin de cuentas lo voy a ver en una serie, güey, y no le voy a poner mucha atención, pero mira qué chingón. Y, este, bueno, está esa teoría, este, porque pues, como hacíamos al principio, o sea, The Stranger Things es una serie de referencias, de referencias. De referencia, de referencias. De hecho, una teoría también que vi por ahí, que sí está medio sacada de la manga, pero dije, puede, puede ser. Puede jalar. Es que Will creó el Upside Down el día que se perdió. Porque, curiosamente, dicen que en la escena donde Brenner está sacando las cintas que le va a poner a Leven, agarra la del día que se fue Will. Y en el Upside Down, cuando Nancy ve su diario, la fecha es del día que se fue Will. Ajá. Y no avanza el tiempo. Sí, que es como que se paró el tiempo. Ajá. Que ellos mismos lo dicen ahí. Y entonces luego decían de que la relación de por qué Begna llegó al Upside Down, si en teoría no existía porque fue antes de lo de Will, era, decían que Leven lo mandó como en un portal al futuro. Entonces dije. ¿Y que Will puede ser Begna? No, más bien que Will es como el. De Soya Mentes. Ajá. O sea, como que es el mero mero, sin darse cuenta que es el mero mero. Sí. Dije, bueno. Sí, había escuchado eso. Pero se contrapone un poco con que Eleven manda a Begna. Sí, pues es lo que dice. Sí, o sea, en la teoría esa que dicen es que lo mandó al futuro. O sea, que fue tanto como que él echó el poder. Sí. Ajá. Que lo mandó al futuro cuando ya estaba creado el Upside Down. Pero como que medio virgen porque todavía estaba... Apenas creado. Sí. Sí. Pues digo, a fin de cuentas es Stranger Things, güey. No lo pueden decir que es fácil y te vas a decir, ah, huevo, güey. Sí, obvio. Sin pedos. No sé, habría que meternos todos en una bañera con sal, güey. Sí. Y empezar a meditar, güey. Sí, güey. Te haría locas, güey. Puede jalar, güey. Pero se me hace que no se van a ir por ahí, güey. Pues sí. Y se me hace que se van a ir más por... Porque quedan a más una temporada y tendrías que haber muchas explicaciones. Y yo creo que más bien se van a ir porque Will va a ser manipulado. Como puppet del desoyamiento. Del desoyamiento. Este, y Vena a lo mejor... Yo pienso, porque ya Eleven ya lo derrotó una vez. Este, yo pienso que... Este, yo pienso que Vena va a ser como... Este... ¿Cómo se llama? El... Ah, sí, el huevo. Ese güey. Sí, sí, sin pedos. Este, como Smog. Como Smog en el Hobbit. Sí. Y es como que la amenaza es súper cabrona. Pero en la siguiente película... Ya, se lo echaron. Al principio se lo chingan, güey. Lo nerfearon. Sí, sí, sí. Y en el siguiente parche. Y luego ya viene el enemigo chido. Sí. Yo pienso que puede ser así. Es como que Vena... Este... Fue una súper amenaza esta temporada. En la que sigues... A lo que sigue. Y ya no podemos decirles, obviamente. Porque es la última temporada. Pues sí, podría ser porque al final de cuentas sí lo dejaron medio madreado. O sea, lo quemaron y le dispararon quince cuantas veces. Y yo creo que por más Stranger Things, tiene que haber sufrido algo de daño, ¿no? O sea... Al final empezó como un humano. Sí. Sí, sí. Así nos cuentas. Digo, también Eleven le puso ahí el santo putazo de la fuerza. Pero, digo, tampoco es como que tengan que dar muchas explicaciones, güey. Ya nos pusieron al doctor nada más porque sí, güey. Y que nos explicaron, güey. Puro chile, güey. Entonces es como que... Tampoco es como que se les dé muy bien eso de explicar. Los que no quieren explicar. Es como que, oye, tú estabas muerto. Ah, sí, pero mira, pásale para acá a este tanquecito porque te vamos a recuperar. No, la clásica de los Simpsons, güey. Siempre que pase algo así, un hechicero lo hizo. Sí. Entonces es como que, pues, no sé si vayan a explicar mucho. Y ya para este punto es como que, mira, si me lo explican bien y si no, me vale mal. Ya nada más voy a disfrutar y ya. Mientras el final no sea como el de Supercampeones de Oliver Atom, güey. Que todo fue un sueño y no tenía piernas, güey. O sea, decir de que, ah, es que Will sigue en el Upside Down ahí, güey. Y era su sueño, güey. Era su sueño. Estaba en coma. Estaba en coma en el hospital. No, no, estaba en el Upside Down y su sueño era que estaba en la vida real, güey. O sea. Porque también me explicaron de dónde sacó Hopper la espada al final para cortarle la chompa al de Mogaro, güey. Ah, bueno, según yo, porque Cynthia, mi esposa, también preguntó de qué dije. Dijo, ¿de dónde sacó la espada? Según yo es de las cosas que les daban para pelear. Ah, ya. Porque ya es que se habían... Sí que tenía su pit de gladiadores. Ándale, sí. Según yo de ahí la sacó. Digo, se ve muy épica la espada. Ajá, sí, como que... Ay, güey. Se les daban palos así muy apenas. Es como, les van a dar una espada. Una espada súper pasadísima. Es parte de que están para quedarle de comer al de Mogorgón, no entendieron. Ajá, sí. Porque le has dado una espada. Y una espada filosa, güey. Exactamente. Te dan una pincha espada y... Machete sin filo. Sí, un machete de sacate, güey. Pero sí, no, le sacan una pincha espada que parece el Rey Arturo que dice, ok. Y justamente en los pies. Tigo, en eso de las explicaciones no se les da muy bien a Stranger Things. Hubiera estado más chido de que sacara el sable de arriba que fue tirado. Sí, güey. Por poco, güey. Poco les faltó, güey, para poner el sable de doble. Esa arriba está con las orejas bien calientes, güey. Tú que se te quedó atravesada, güey. ¿Dané? Sí, literal. No, este, trataba de hacer puntadas de chistes, pero creo que ya no es gracioso. Déjala morir. Ya. No se puede, güey. Pues no se murió, pero... No se muere, la maldita. No se muere. La magia del guión no lo permite. La magia del guión no lo permite. La futura serie no lo permite. Exactamente. Hay planes para ella. Este, bueno, entonces, obvio, en regreso, digo, este... ¿Qué más falta para explorar? El grupito de Nancy, Robin y ellos, que yo pienso que fue lo más divertido. Es como que el comeback relief. De la primera mitad. Ellos son los que se llevan la primera mitad. Este, el... ¿Henderson 11, ¿cómo se llama? ¿Su nombre de pila? ¿Dustin? 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 Siempre es... Sí, güey. Me cae bien. Sí. Siempre, güey. Siempre, güey. O sea, siempre es un... Digo a decir deleite, pero no. Es un placer verlo al vato, güey, porque... Tiene un carisma natural, güey. Sí. Es como que el hermanito de tu compi, que tu compi como que no lo quiere. Desde que, güey, no, sí, güey, tráetelo, güey. No hay pedo, güey. Y su relación con Steve. Ajá. Mi compa Steve. Este... Este está muy chido. Sí, güey. Este... Y es... Él es el... Principal motivador para que Steve haya tenido ese cambio. Sí. Ahora que dices, no, o sea, Steve es de los buenos. Y... Desgraciadamente pienso que se va a morir, güey, para poder dejar a Nancy con Jonathan, pero... No sé, güey. No sé. No creo que se atrevan a tanto, quién sabe. Se mataron a Eddie, güey. Sí, pero a Eddie lo producían en esta temporada, güey. Sí. Pero era Eddie. Pero es que yo creo que no se imaginaban que la gente se fuera a encargar tanto, güey. Porque siempre hay funciones de prueba y debieron haberse dado cuenta... A ver, güey. Cuando no... Todavía no había internet, güey. Y veíamos la tele. Y... Este... Veías un personaje. X personaje. Este... Y... Y veías que a la gente le gustaba, aunque ya tuvieras tu episodio grabado de su muerte. Te decían, no, es que este personaje estaba planeado para que durara tantas temporadas. Pero como a la gente le gustó mucho, y aunque fuera la primera temporada, aunque decían, es que a la gente le gustó mucho y por eso decidimos darle el contrato al actor y que siguiera su personaje. Sí, sí. Y en estos tiempos, güey, es mucho más fácil hacer eso. Es mucho más fácil que te des cuenta, güey. Y... Este... De... De esas cosas. Y yo pienso que a lo mejor va a ser como... Este... En Infinity War, güey. Este... Al final, Eddie regresa... Porque... Es demasiado buen personaje. Sí, hubo una temporada... O sea, tenías a Robbie, a Steve... A Dustin. Y a Dustin, güey. Esos tres, güey, son... Son... No es completamente libio cómico, pero esos tres te pueden sacar, dejar a flote cualquier episodio. Sí, sí. Y Eddie, nomás estabas esperando cuándo iba a salir Eddie, güey. Sí. Digo, y nosotros somos hombres y así, pero el personaje está tan bien hecho. Él actúa tan bien, güey. Sí, él actúa. Te cae bien, güey. O sea, te cae muy bien. Y quieres que el personaje siga porque... Hacía falta, además, otro hombre... Este... Mayor. Porque... A ver, Jonathan está en otro estado, güey. Allá en otro rombado. Y es Junkie. Y es Junkie. Y es Junkie. Y no vale madre. Y la verdad siempre ha sido un vato puños, güey. La neta, sí. O sea, medio inútil, güey. Sí, sí, sí. Y entonces yo pienso que sí ha falta alguien más, porque ya le habías cargado demasiado a Steve, que Steve siempre es el héroe. Siempre es el papá responsable, güey. La líder, güey. Sí, no. Y como en las temporadas pasadas de que... Este... Él se enfrentaba al... Este... ¿Cómo se llama? El de su yamentes, pero el chiquito que tenía a Dostin. Ah... Que lo tenía como mascota, que no sé quién chingado se le ocurre tener una mascota de ese tipo, pero... Ya ves que luego crece y luego se está en un deshuesadero. Y Steve es el que se encarga de... Y de ahí empieza, este, a... Él es el que siempre se enfrenta a los monstruos y todo el rollo. Y hacía falta alguien más, güey. Sí. Y es... Y Eddie encajaba perfecto ahí, güey. No voy a decir perfecto, porque... Ya es que... No, él es perfecto. Pone de que yo siempre salí corriendo de los problemas. Y hasta el final es donde toma ese... Como que liderazgo o esa carga. Entonces no voy a decir perfecto, pero pues hacía falta. Yo creo que Eddie fue como el... Como tipo el ruso de la tercera. Alexi. Wow. El de lentes. Que fue así como que... Ah, me tiene este personaje nuevo. Por ejemplo, con Alexi también estuvo feo que lo mataran. Porque era como que... Estaba chistoso esa dinámica que tenían entre Hopper, Murrah y Alexi. Que medio se entendían, no se entendían y así. Entonces siento que Eddie fue como que... El mismo... O sea, como el mismo papel. Este, de un personaje nuevo que todos se van a encariñar con él. Pero se va a morir. Ajá. Entonces... Pero pienso que... Que Eddie sí se encariñó más la gente. Sí, yo creo que se encariñó mucho más. Que te caía mucho mejor. Sí. Que sí vas a extrañar a nada. Sí, sin pedo. Es que su dinámica fue como más apegada. Como su dinámica fue con los chavos. Ajá, sí. O sea, no con los adultos. Por eso pegó todavía más... Sí, los adultos están de marzo. Hey, dale. Dijo el jovenazo. Oye, yo... Me importa cómo es uno por dentro. Sí, 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 sí. Este... Bueno, si yo me quiero. Este... Me gustó también mucho Robin. Robin me pareció muy listosa. Cómo lo tartamudea. Cómo se la... Cómo puede lograr hablar de qué sin parar. Así que... Un pinche rapeo de Eminem. Es como que habla de verga o qué. No sé cómo se aprendió de qué tan bien su línea. Me parece muy divertido eso. La cena cuando entro en el manicomio a ver a Freddy Krueger. Ah, sí. Estuvo muy buena. Sí. De parte de ella. Ajá, de parte de ella. Este... Porque Nancy es normal. Sí, pues Nancy es Nancy. Normal. Pero ella sí... Sí, y así ves el cambio de Robin a Robin alterada tratando de sacar el jale. Ajá. Sí. Sí, sí. Estuvo muy bien. Este... Ah, no. Y ese cameo, ¿qué les parece el de Freddy Krueger? ¿Es Freddy Krueger? ¿Es Freddy Krueger? Sí. Es el actor. El actor de Freddy Krueger original. Nice. Qué chingón, no sabía. Sí, por eso le empieza arañando la... Ah, ¿la mesa? La mesa. Ah, mira qué loco. No sabía, qué chingón. Haciendo referencia a su guante jardinero. Sí. Qué chingón, no sabía. Yo no sé qué jardinero usaría de ese pedo. Yo sé. El joven manos de tijera. Ajá, sí, qué bueno. Solamente un jardinero psicopata, güey. Te voy a cortar el césped. Estuvo chido el cameo, fue como que otra referencia mucho más directa. Ajá, porque está muy referenciado, muy basado en Freddy Krueger y Penny. Sí. Y de hecho, por ahí vi que decía alguien así como que... Porque se supone que sí existe... O sea, que en el universo de TrainerThings te dicen que sí existe la de Freddy Krueger, la película. Entonces decía alguien. Sí. Que no se preguntaron por qué el vato del manicomio se parece a Freddy Krueger. Y yo decía como... Sí, buen punto. Como que... Se me hace conocido. No sé dónde te he visto. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Es que me quedé pensando que no. Todavía no me acuerdo cómo es el actor en Freddy Krueger. Es que sí se ve muy diferente por todo el... Ya está viejo. Y todo eso. Sí, yo creo que nos pasa eso. Lo viejo. Hace como que batalla uno más como que para... Oye. Para identificarlos. Oye, otra vez. Sí. Yo creo que va a haber así que este episodio en 20 años... Y no para de estarme tirando carros. Que no mames, ese no era Mike, güey. Con estos amigos... ¿Para qué quieres enemigos? ¿Para qué quiero más amigos? Bueno, hay algo que, por ejemplo, también dentro de lo de... Como que no se les da bien explicar las cosas. Siento que está eso de la música. O sea, que... ¿Por qué la música era lo que te salvaba, Begna? O sea, puedo entender que es un cierto sentido como de... Bueno, o sea, en la realidad, si alguien escucha una canción... Una de las canciones que más te gustan, pues sí te genera como... Un sentimiento o... O sea, sí te hace algo, pues. Pero así como que... Está como muy sacado de la manga de como... Ah, sí, es una canción y... A lo que explican las series de que dicen de que la música llega donde las palabras no llegan. O sea, que por más que alguien te diga de que... Eh, güey, despierta, aliviana, tú chingada. Que un... Que la música y la memoria es como que... Ah, güey. O... Entonces ya te transporta a esa parte feliz o a esa relación. Este... Y que también por eso cuando Mike le dice a Eleven que sí la quiere... Uh-huh. Que es justamente por eso. Que porque las palabras es como que lo que hacen que sea feliz y salgan de ese trance. Ya. Entonces, a lo que explicó la serie era por eso. Que la música era la que llegaba... A pesar de que no pudieras escuchar a los que estaban ahí gritándote. Uh-huh. Sino que la música era lo que te hace como que despertar de ese trance. Ya. Psicológicamente me parece que tiene algo de sentido. Pero mira, yo no soy científico. Ahí nos podrá explicar a alguien que sí haya estudiado. Sí. Pero... Pues sí, digo... Sí, sí, sí. Es extrañar a ti. Voy a decir que sí. 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 Pues sí, sí. Te la creo. Te la compro, mira. Yo no sé. No soy guionista, pero te la compro. No, pero él sí es guionista. Sí. Por eso preguntó. Y aún así preguntó, güey. Y aún así no se la compró tanto, güey. Este... Sí, pero... El Freddy Krueger que viene siendo el papá de Begna. Este... Sí. Les dio la clave esa de la música. Este... Sí. Exactamente eso. Sí, sí. Que sí es Freddy Krueger. Sí es Freddy Krueger. De hecho fue el único cameo, ¿verdad? Que tuvimos. Sí. Freddy Krueger, güey. Sí, sí, sí. Este... Pero sí... Ah, volviendo. Ese grupito es el que sí se llevó. De entrada en la primera mitad de temporada. Sí. Porque en ellos sí estabas atento y querías saber qué es lo que iban a hacer. Porque sabías que iban a ir a partirse la madre. O sea... Este... Pues no necesariamente, pero el chismo entre ellos estaba sabroso, güey. Porque también cuando Steven se medio declara a Nancy... Ah, sí, cuando le dice lo de los niños. Ajá, lo de los niños en la caravana. Y luego ya dentro del... Del Upside Down que también se le declara de que... Oye, pues es que mira que lo que te había comentado, que la chingada... Pero tu Robin siempre está tan rotada, güey. Ajá, y... Súper Robin tan puntual de que... Ay, güey, mira, no estábamos perdidos. De que... Hija de tu chinga. Que estoy volteada con la cara de... Hija de tu chinga. No aprendiste nada del timing. Entonces sí, o sea, como que... No necesariamente de que los... La historia principal con ellos, sino que la historia nada más de ellos. La historia... Ajá. De ellos per se. Me parece chido. Así dramita de telenovela entretenido. Bien plantado. Bien... Bien explicado. Entonces sí. A mí me ha gustado mucho ese trío. Sí, es como... Pues de hecho es muy parecido al de la pretemporada anterior también. Que eran Steve, Robin y Dustin. Que luego agregaron a la hermana de Lucas. Que al final de cuentas ellos fueron los que se dieron cuenta de que todo el desmadre estaba sucediendo en el... ¿Qué es el mal? En el mall. O sea, que estaban los rusos y estaban haciendo el portal. Entonces siento que fue como que dijeron, ah, bueno, este pedo caló. Vamos a agarrarlo para acá. Sí. Sí, caló igual. O sea, es que tienen una química entre ellos, esas personas. Entonces era lo mejor. Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí. Eh... Ya al final, ¿cómo plantean de que todo el plan, de que las señas de que por la lamparita y la madre igual se me hizo de que muy elaborado? Pero es que ellos siempre supieron Cláudio Morse. Sí. Y siempre han tenido ese tipo de... De... Saber las claves y todo ese rollo. Y, pues, no dejan de ser los más nerds. Pues sí. Entonces son listos, güey. Sí. Y se las ingenian para... ¿Cómo vamos a avisarnos a Cláudio Morse así, güey? Para ellos es súper sencillo. Este... No soy tan ñoño, me falta más ñoñes. En mi tiempo, cuando era scout... Ah, ahí está el pedo. No sabía yo era... Yo sabía algo de Cláudio Morse, semáforo, güey. Pues en verde avanzas, güey. En rato te detienes, no sé. Eso se le enseñan a cualquiera, güey. No, el semáforo, de hecho, es... ¿Las señas como las de los aviones? Ya. Entonces, el... Así. Este... El abecedero viene siendo como las manecillas del reloj. Ajá. A, B, C, F. Ya. Entonces, así te comuniques... Y por eso usan las banderas. Para que se vea como un viento. Este... Y la posición en la que estás. Y dices, ah, esta letra, esta letra, ah, dijo tal cosa. En el cómics. Sí, lo puedo decir. Aprendimos algo nuevo, aparte de discutir series. Este... Y la clave de amor, sí, igual, ya saben. Punto, raya, punto, raya. Y así vas armando palabra. Este... Y sí, eso. ¿Quién más nos falta? Joyce Hopper. Se me hizo medio raro también como abordaron un Joyce Hopper. O sea, me pitaron a una, a una Ryder muy chingón. Muy heroína, güey. Pero también se me hizo... Y andaba elevado. Ajá, sí, también se me hizo como que... Igual, así, sin explicar mucho, es como que no, nada más de repente ya es súper pirinola y va a respetar a su marido. Ok, güey, ¿de dónde sacó los 40 mil dólares, güey? Pidió un préstamo, güey. ¿Por qué está ahí trabajando en telemarketing, güey? Sí, güey, yo entiendo que la inflación... No, pues sí, fue por un préstamo. Que la inflación no estaba tan cabrona, pero, güey, qué tan fácil es pedir 40 mil dólares en ese entonces. Y en efectivo. Ajá, güey. Y en efectivo, güey. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Por qué ahorita ni se pega, güey? No. O sea, no tienes buena historial, compa. Sí, no. No me suelta ni la de Liverpool, güey. Y ella con su historial de deudas. Ya sé, güey, de mamá soltera, güey. Es como que... Sí, ocupa más. Sí, güey. Es como que, bueno, mira, ok. Te la compro porque es Stranger Things. Y no Normal Things. Sí, y no Normal Things. Tenía que sacar el billete para ir a la web. Sí. Pero lo pudo haber hecho de otra manera. Pero Stranger Things. No había internet, me parece, entonces, para un OnlyFlands. Un OnlyFlands. Muy bien, pues no sé qué les falte de reventar, digo, de comentar. Bueno, me pareció una buena idea los últimos dos episodios, la duración, porque cuando ya pasas, en mi caso, esa etapa de enganchamiento, que ya me engancho, sí me daban ganas de... Y de hecho me hizo mucha ilusión saber que los episodios iban a durar básicamente lo de una película. Pero no me esperaba que uno fuera de ochenta y tantos minutos y el otro de ciento cincuenta y tantos minutos. Sí, güey. O sea, yo pensaba que iban a ser dos episodios de una hora cada uno. Este, lo que te da básicamente dos episodios de los normales. Ajá. Pero cuando voy viendo los últimos, yo... Ay, güey. Sí, dos horas veinte y quedaron mal. O sea, y yo, cabrón, bueno. Pero el chiste es que te deja... A ver, yo no encontré una... Y yo creo por eso lo hicieron así. Un real... Un... Unos cuatro momentos buenos, porque pudiste haber hecho cuatro episodios fácil o mal. Este... Para hacer un corte. Sí, es que no, ya... Un corte y que, bueno, ya viene el siguiente capítulo y aviéntate los créditos otra vez. Como que, no sabes qué, déjalo de corrido porque van a estar enganchados. Ajá, sí. Y entonces ves el episodio, el penúltimo, y como dices tú, después de que te lo avientas así de que ochenta y tantos minutos, este, dices, ay, bueno, voy al baño, voy por las palomitas y te recerro fills. Y te preparas para... Y te preparas porque luego viene el episodio más largo, pero me pareció chido. Ajá, porque muchas veces lo que tú ves en series tipo Netflix, o sea, cuando te pones en modo Netflix, que son diez episodios y los te avientas las diez horas y luego sientes que te... que te faltó. Y dices, ay, me faltó más episodios. Aquí con estos dos últimos episodios yo me quedé satisfecho. Sí, sí. O sea, cierto. Totalmente. Y me los aventé en ese mismo rato, güey. Yo creo que todos lo hicimos igual, güey. Sí, sí. Sí, es que te han picado. Sí, que es el que sigue. Y el que sigue... Y me quedé satisfecho de... Órale, güey. O sea, pocas veces te quedas así de que... Órale, me aventé un buen round, güey. Contra el monitor, güey. Y sientes que, pues, satisfecho. Hay veces que, no sé, por ejemplo, Vikingos Valhalla. Me la aventé de corredito y me quedé así como que me faltó más. Porque... O sea, te odiaba el final de temporada y se queda obviamente en un continuará. Pero aquí te dejan un buen continuará porque sabes que lo que sigue sí está chido. Y te dieron como que era buenos cierres. Buenos cierres en cuanto a que todos los equipos al final se juntaron. Ya están juntos y ya sabes... O sea, si ya se juntaron... Ya. Ya valió madre. O sea, este... Ya sabes que lo que viene es batallas épicas. Sí, sí. Este... Entonces, me gustó. Ojalá y otras series adopten de repente ese tipo de formatos. Que no sé, es que estamos viendo una época bien rara de series porque estamos acostumbrados a que sean episodios semanales. Sí. Y luego Netflix viene y te avienta que está la temporada, güey. Pum. Sí, te mamate. La misma mamá que esté así, güey. Me caga que sean semanales a mí. Sí, a mí también porque... Se me olvida. A mí se me olvida. Sí. Pues yo tengo que verla de jodida, así de chingazo porque si no, no... Sí, pero... Sí, insisto, güey. De que este formato en específico en esta serie me gustó, güey, lo que hicieron, güey. Sí. O sea, yo tenía mis dudas de... Güey, neta, güey, a ver un episodio de... ¿Qué? Dos horas y feria. Dos horas veinte, güey. Dos horas veinte. Que era el último episodio. O sea, yo así de que neta, güey, ay, qué hueva, porque estás acostumbrado a que son capítulos de cuarenta minutos, por ejemplo, porque no traen comerciales ni nada, este... Y se queda el episodio y el que sigue y tú sabes en dónde terminas, pero estos dos episodios te dejaron enganchado que no podías hacer pausa. Entonces me pareció chido, me gustó. Mientras mantengan el hype, o puedan mantener el hype cualquier otra que quiera imitar un poco el estilo, mientras puedan mantener el hype, porque sí está bien cabrón de que en dos horas veinte si estás de que a no mames, a no mames, a no mames, a no mames, me parece excelente. Aparte, no sé por qué lo partieron, no sé si fue como que para generar que más expectativa de que parte uno y parte dos con que un mes de diferencia. Sí, lo que pasa es que si tú dejas, y es lo que yo creo que ha sido su estudio que hicieron, pues cuánto te queda, por ejemplo, termina la serie, o sea, la semana de la serie, la gente la ve una semana, después una semana de memes, y ya lo perdiste, güey. Sí, ya, se acabó. Entonces así, aquí alargas un poquito, aparte de lo que decíamos de que yo sentí que se alargaba la trama, pues alargas un poquito tu serie para que, digo, tuviste un mes para, ponle, una semana de memes, y después fueron quince días de expectativa. De expectativa, de estar ideando. Y ahorita ya lo pones, y ahorita estamos, por ejemplo, con nosotros. Otra vez en la semana de memes. En la semana de memes. En la semana de memes. O post-memes, ya. Ajá, y es una temporada, güey. Entonces, te alargas más la vida útil. Ajá, de tu serie. De tu serie. Es que, por ejemplo, en un, viéndolo desde el modelo de negocio, lo que había leído era que, el problema que empezó a tener Netflix es que, por tirar toda la carne al asador con las temporadas, la gente pagaba un mes, en una semana, gente muy, este, con mucho tiempo libre, en un día se chutaba la temporada, y dejaba de pagar. Hasta que sale, hasta el siguiente año, que saliera la siguiente temporada, entonces, pues, en Netflix ya no le convenía. O se compartía en cuentas, o fuera. Entonces, al parecer, también, en parte, digo, siento que sí tiene que ver en un sentido como de explorar el poder contar historias más, con más carnita en series, pero también tiene que ver en el sentido de, oigan, ¿saben qué? Les vamos a dar como que una probadita, y el próximo mes, para que a fuerza tengan que pagar el próximo mes. Para que no nada más con el gratis. Exactamente. Entonces, yo tengo la impresión de que va por los dos lados. O sea, como para experimentar la más carnita en una serie, y el lado del negocio. Pues sí, tiene sentido. Por ejemplo, yo soy un usuario que, o sea, tengo todas las plataformas y las dejo pagadas siempre. Sí. A mí no me molesta que lo hagan así, güey. Sí. Este, y también lo entiendo, o sea, al final es un negocio, güey. O sea, lo entiendo. Sí, pues no se pagan gratis. Esos 30 mil, 30 millones de dólares por episodio no sale gratis. Ajá. Este, ahora, ¿cuánto habrá costado los últimos dos episodios? No creo que más, güey. Más de 30 millones. Este, pero yo, digo, vivimos en México, en Latinoamérica, y estamos muy acostumbrados a torrens y ver online mispelins.com, lo que sea, cuevana, ¿sí? Sí. Este, pero yo no lo veo mal, güey, porque, salvo Obi-Wan, pues, entre más gente tenga contratado el servicio. Más calidad. Más series nos vas a dar, güey. Sí. Y, en teoría, más calidad, digo, salvo Obi-Wan, pero... Sí, bueno, pero bueno, es de eso, güey, nos esperábamos. No, ya, ya, tira un... Les prometo que en el siguiente podcast ya no va a haber nada de Obi-Wan, ya, 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 ya saqué todo el veneno, así, güey. Este, pero sí, yo, yo por eso, este, trato de pagar, porque yo quiero que me sigan dando, este... Algo chido. Algo, algo bueno. Por lo menos que, o sea, que me sigan entreteniendo y darles herramientas para que lo hagan. Es decir, es votar con tu cartera. O sea, de, me gusta esto, vamos a seguir pagando para que lo sigan produciendo. Porque si no, pues, la serie se muere, o la cancelan, o a veces incluso la cancelan sin ninguna razón. Si a veces las cancelan así de, o sea, no sé, una temporada exitosa como Cowboy Bebop, no sé. No, mames, no, mames, no. Pegar el ejemplo posible. No, pero, este, si hay veces que cancelan, porque, si a veces tienen, o sea, a veces hay series muy de nicho, y terminan canceladas, pero, si tuvieran un poquito mejor respuesta y la raza no fuéramos, bueno, más bien, los que tengamos la posibilidad hacerlo, o sea, pagar, o sea, para que nos sigan dando, este, entretenimiento, nos sigan dando series, y al final, y películas, o sea, que al final, pues, no termine, continúa siendo el séptimo arte, o sea, o sea, este, pero sí, es, si ahí tienen la oportunidad, además es mucho más cómodo, o sea, la neta, o tener tus, tus, este, servicios de streaming, a estar buscando en Cuevanas. A ver dónde está, a ver en cuál página sale. Sí, este, y que luego lo estás viendo online, bueno, nuevamente veo online, y luego, ah, está cargando, ah, ya no cargó, ah, ya te toca volver a poner, y luego me manda un chorro de páginas. De ads. De ads, sí, que está así, la quitas, de aquí, de ahí está, y ahí acá, pues, a ver si ya. Y algo también que creo que, bueno, yo por lo menos lo valoro bastante en los servicios de streaming, es el algoritmo, o sea, es como que veo una serie y me empiezas a recomendar un montón de cosas parecidas, y digo, eso lo vale, o sea, porque de repente. No sabes qué ver. Exactamente, y me he topado con series muy buenas, que así me salen así en la pantallita de, ¿te podría gustar esto? Es como que digo, eso es de las cosas que yo valoro más en un servicio de streaming, que conforme vaya viendo las cosas, va aprendiendo lo que me gusta, y va a encontrar cosas más chidas. ¿Sí? Sí, 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 eso está bastante bien. Sí, encuentras cosas chidas, no sé, así yo encontré Peaky Blinders, por ejemplo. Sí. Súper gran serie. Sí, muy bueno. Si te gustó Sounds of Anarchy. Te gusta, ¿no? Sounds of Anarchy también, muy bueno. Sí, este es como el tatarabuelo. Sí, sí, sí. Sounds of Anarchy es, yo creo que es mi serie favorita. Es la serie, aparte de Supernatural, que si estoy haciendo algo y quiero poner algo para escuchar y de repente estar volteando a ver, es Sounds of Anarchy o Supernatural. O si ya ando ahí en Cachón no pongo Espartacus, pero... De repente volteas en Espartacus y digo, oye, ¿qué pasó, güey? Mi también es chévere, antes he perdido. Sí, sí, sí. Estaba viendo espadazos y ahora salieron otros espadazos. Este, bueno, aparte de esa que creo que fue una buena, fue acertada la idea de esa división de la serie, este, me gustó y creo que es eso que dices tú que te mantenga enganchado, el que la mayor parte del tiempo, mucho tiempo, estuvimos en el Upside Down. Sí. Este, y no estabas en Hawkins o en California o en la camioneta de las pizzas, güey, o sea, entonces yo pienso que eso es tú, Chuy, por eso estuvimos enganchados, porque estás... En algo diferente. En algo diferente. En algo nuevo, sí, sí, sí. Este, y bueno, Will is gay. Pues bueno, no confirmado, pero como dijimos, como dice Juanga, lo que se ve no se pregunte. Ay, es que ese cabello. Sí. ¿Vieron que, o sea, el cabello de Eddie es un... Es peluca. Es peluca, sí, sí. Y se ve bien diferente el vato, hasta dices, güey, así sin el cabello largo no me das gracias. Sí, no traes tanto. No es lo mismo, no es la misma magia. Sí, que en saco, así, en traje de saco y sin tu cabello, no, no, regrésame a Eddie. Sí, este, yo creo que en general todos los personajes están correctos. Sí. O sea, es una serie que, a pesar de lo que digo, que a veces me tardan enganchar, es una serie que me gusta y me gusta ver a todos los personajes. Sí, bien definidos, este, con su propia trama, muy bien explicada, que se congenia muy bien con las demás tramas. Sí, sí, muy bien elaborado. Sí, sí, este, y muchas referencias a cultura pop de la época en la que está inventada. Este, no sé, como E.T., o sea, un chorro, un chorro, puedes encontrar por todos lados. Este, güey, a mí me dan ganas de jugar Doña San Dragon, güey. Sí. Las roles, güey, toda la música. La música muy buena, sí. Muy buen soundtrack. Sí. Ajá. Este, tío, yo pienso que esta temporada los mejores personajes fueron, o sea, Eddie. Eddie, obviamente Eddie en primer lugar. Ajá. Este, Steve. Sí. Dustin siempre va a estar ahí, güey, o sea, siempre va a ser un comodino. Sí. Este, ¿y qué otro estuvo chido? Robin, yo me quedo con Robin. Robin y Max, me gustó Max. Sí. Este, y es que esa escena última de ellas, que ponen de Venna, está bien épica. Esa rola le quedó al clavo a esa escena. O sea, y nada más por eso es como que está chido. Es que nada más por eso, sí, tío, porque todas las series se la pasó nada más de zombie, güey. Yo creo que por eso no le doy tanto a Max, porque, pues, sí, o sea, que, oye, quítate los orífonos. Así como cuando vas a la escena de Navidad, convive, güey, que deja estar en esa madre. Es que cuando ya está, o sea, en la segunda vez, que ya está Kala evitando y le rompen las piernas y los brazos, y ya valió madre. Sí, sí, yo también ya. Este, pero, y estás pensando, pues, mataron a Eddie y vas a matar a Max. Sí, ya, era mucho. Este, y dices, y dices, y dices, no, güey, quema, quema billetes. Y, y al final, pues, sí. Entre sí, ¿no? Entre sí, no, no sé, ahí sí, no sé bien qué vaya a pasar con ella. A lo mejor puede entrar la, el alma de, de, de Eddie en Max, no sé. Bueno, mira. Porque ahorita ella está como que en. Ya que se identifique como quiera. No sé, qué va a pasar. Sí, está medio raro ese final, no final. Es que también me pareció muy divertido eso de los últimos dos episodios. Que tú dices de que, ay, ya se va a acabar. Y que, oh, no, no. Y que, no, eso sí, ya se va a acabar. Que, ay, güey, no, no es cierto, güey. Entonces, desde que mantuvieran el hype así tan elevado a los últimos. Falsos finales. Sí, era que, pero un chingo, un chingo de falsos finales. Porque, o sea, yo también cuando los puse, no vi cuánto duraban antes de ponerlo, antes de que, antes de decir, ay, ya se va a acabar. Y que no, pues, ¿cuánto le falta? Sí. Y que 40 minutos, yo que, ay, güey, ok. Ok, me faltan como 40, este, falsos finales más. Sí, 40 falsos finales. Entonces, mantener el hype muy divertido. Sí. Ajá. Y así. Muy bien. Very good, very good. Muy bien. ¿Algo más que reventar, jóvenes? Digo, ¿qué comentar? No, pues, es que, digo, este... No, la verdad, yo estoy bien satisfecho con esta temporada, con esta... ¿Rating? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Un 3. ¡Oh, loros! Más... No, no me hagas asomar, nomás, ni que fuera Peña Nieto. O menos, como sí. No, pues, yo creo que sí hubo un buen salto de calidad en cuanto a la cinematografía y la narración. Sí. La narración cinematográfica, eh... Hubo un muy buen manejo de cámara. Aquí no hay la cámara borracha, ni eso. Ni mamás a Mateus. Ajá. O sea, nomás, nomás, este, a Mateus. Eh... Yo creo que sí le doy... Un 8.5. Y eso porque mataron a él, y si no fueron 9.5. ¿Ariel? O sea, yo creo que le doy un 9. Porque realmente sí creo que es la mejor temporada hasta ahorita. Independientemente de que tiene más dinero que las otras, creo que aquí sí... Lo bueno es que supieran aprovecharlo. Entonces, 9 de 10. Totalmente. Yo igual, me quedo con un 9 de 10. Este, me parece que tiene muy buena producción, muy buen CGI, muy buen cámara real, donde no lo notas tan falso. Incluso las explosiones que hay, la del helicóptero, cuando tumba el Helicóptero Eleven, me pareció brutal ahí la producción que le metieron. Música, muchas referencias a la música, como les comentaba, muchas referencias a cosas ñoñas, geeks, como el Hellfire Club, como el Pánico Satánico. Plagada de referencias. Muy buen desarrollo. Yo le doy su 9. Porque mataron a él. Sí. O sea... Si no, yo creo que tendría un 9.8. Ese es uno que falta es Eddie. Y mi 8.5 podría subir a 9, porque mataron al capitán del... Ah, es cierto que lo parte la mitad. Pero muy buena muerte. Pero muy bien la mataron, sí, sí, sí. Muy bien. Yo me alegré de que se muriera ese... Yo creo que ese punto que le falta definitivamente es Eddie. Pero, pues bueno. Aún así, se queda como una muy buena serie. Si no se han clavado tanto. Yo creo que le podrían decir a alguien de que no necesariamente tiene que ver las otras tres temporadas para agarrarle la onda de esta cuarta. No, sí ocupan verlas. Sí tiene... Necesitan mucho contexto de todo eso, de ese mundo. Los dos mundos. El de Hawking y el Upside Down, sí, sí ocupan mucho contexto. Sí, sí hay que verlas. Y el problema es que si no te ganchas, vas a sentir que es repetitivo, porque sí es una serie que ya sabes a lo que vas, Du. En cuanto a que estamos todos felices y contentos. Viene la nueva amenaza y hay que ir por Eleven. Pero lo chido es que temporada a temporada, aunque es repetitivo, te lo cuentan un poco diferente. O sea, es la misma gata, nomás que revolcada. Sí, revolcada, pero bien revolcada. Pero revolcada, la bañaron, le pusieron a noca ya. Un cartecito de pelo. Un perfume y todo. Que aunque sea eso, está chido. Sí, sí, sí. Está chido. A mí me gusta la serie y todo. Ya dejamos en los otros cinco episodios de podcast todo el veneno. Pero es que aparte llegamos a una muy buena serie. O sea, no es nada más que hayamos dejado el veneno, es que llegamos a una muy buena serie. Sí, y la neta es que hay que decir cuando las cosas están chidas y cuando no están chidas. Sí. Y aquí está, está muy chido. Totalmente. Sí, pues ahí está. Estimados televidentes. Y radioescuchas. Y radioescuchas. Pues si no han visto la cuarta temporada de Stranger Things, háganse un favor, véanla. Si pueden, páganla en Netflix. Definitivamente recomendada por la calidad que te ofrece la plataforma en sí. Y pues déjenos en los comentarios que, de qué otra quieren que hablemos. Vamos a ver si podemos ponernos más al corriente con Thor. Con un Thor o también esta Umbrella Academy pendiente. The Voice. The Voice. No sé qué tanto podemos hablar de The Voice. Vicky Blinders puede ser también. Ah, es que son chingos. Tiene poco, este... Que salió la última, ¿no? Que salió la última temporada. Pero, ¿cuántas temporadas son? Son seis. Ah, sí, ya. Es como seis. Sí, pero... Pues es como... Como esta serie. O sea, pues se puede platicar de, por ejemplo... Es Tony Shelby. O sea, su historia es... Este... Yo no sé. No he visto hace 15 años. Ya series con más de cuatro temporadas que no haya visto. Le pienso para verlas. No, pues vamos a hablar de Supernatural. Supernatural. Que tiene como 20 temporadas. Y como de 30 episodios cada uno. Ni que fuera Friends. Pero, pues sí. No, pues ahí que nos diga la raza. A ver cuáles les llaman más la atención. Digo, si quieren que hablemos de Peaky Blinders, pues ni pedo. Tendré que pedir vacaciones para ponerme el corriente. Pero, pues para eso estamos, para reventar. Digo, para platicar. Este... Hasta a mí es Maro el programa me llamó la atención. Vi un episodio. Y no lo he empezado a ver. No, no me atrapó nada. Como Moon Knight que fue más el hype. Yo intenté ver varios episodios. A mí los vi, pero... O sea, no se me hace la mejor, pero... O sea, la dejé de ver cuando faltaban como dos episodios para que quede nada. Ya. Y ahí la tengo y... Ay, no voy a ver. Este... Pero sí, hay varias series. Y también puede ser de alguna serie de viejita que les gustaría que aquí... Supercampeones. Campeones, Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Pero los primos a los que salían es hasta acá siete. Sí. Guardián desde el universo. Y la verdad es... ¡Senseya! Este... Muy bien. Adrián. En las redes sociales de Comicgram. En Facebook estamos como Comicgram. Comic, G-R-A-M. Todo pegado. En Instagram y en Twitter es Comicgrammer. Ahí nos pueden mandar mensaje, preguntar sobre los cómics. Ahorita el único detalle es que no tenemos cómics nuevos. Que son de las grapas. Pero si quieren buscar algún libro, algún TPB, cosas así. Ahí podemos ver qué hacemos. Y ya saben, todavía cuentan con descuentos en el outlet. Que suben ahí nuevos artículos. Todos los lunes, Miguel. Todos los lunes a las 12 más o menos se suben seis artículos nuevos. Para que estén al pendiente ahí de las redes sociales y puedan ver qué es lo que hay de novedad en el outlet. Con el envío gratis a partir de 500 y 499. Sí, correcto. Y pues bueno. ¿Qué más? Ah, sí, el cómic de Fortnite que se llevan aparte su print de regalo. Está firmado por Israel, entonces paga la colección. Así es. Y si no les interesan los cómics, pero les gusta el café, las bebidas o marranear. Digo, comer sabroso. Déjense caer, la comida está muy sabrosa. Funkos y todo este rollo. Game más cómics. Muchas cosas. Igual cuenta aquí con su área de videojuegos. También. ¿Por allá? Ajá, por ahí el final. Entonces, pues déjense caer. El ambiente está muy chido. Hace poquito estaba de que antes, justo antes de grabar, estábamos esperando que se fuera una familia. Que se les olvidó que cerrábamos a las 8 porque se la pasaba bastante bien. Entonces, eso habla bastante del local. Déjense caer. Pues nada, yo creo que... Gracias por habernos acompañado. Pasen a saludar, güey, también. Sí, pasen a saludar. Aquí que se echen un cafecito en lo que estamos aquí en el cotorreo. Sí, luego vamos todavía pendientes a ver si armamos algún episodio en vivo. Para que se dejen caer. Pero bueno, pues falta logística y falta... O que lleguen nada más porque si se dejan caer se pueden lastimar, pero... Bueno, pues no es mi pedo. Yo no los mantengo. Y pues nada, nosotros nos siguen en Miklan. Digo, ya tuvieron el spam de las redes sociales aquí al... Yo me voy a encargar de eso. Aquí abajo. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestro podcast ha terminado. Muchas gracias, Adrián. Por las atenciones y bienvenidas. Las atenciones y qué chido que estuviste aquí con nosotros. Ahora no estuviste allá con tus airpods para no tener spoilers. Muy chido que estuviste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí. Ahora sí enfrente y no entras bambalinas. Y estuvo buena la plática. Muy bien. Muy bien, pues. Muchas gracias. Bueno, Raza, pues nuestra misa, ¿no? ¿Cómo era? No, es podcast. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir en paz. Podemos ir en paz. Hasta luego. Bye.